Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Realidades. Hace 50 años, un avión charteado a la Fuerza Aérea Uruguaya por parte de un equipo de rugby y varios acompañantes, junto a una tripulación de 5 personas, llegó a sufrir un estado de pérdida, un stall, que terminó en una tragedia. Para otros, un milagro. De estas 45 personas, quedaron solo 16 supervivientes. Sobrevivieron varios más, pero hay que separar lo que es sobreviviente de superviviente. Uno sobrevive a un accidente o a un hecho determinado. Uno supervive después de la sobrevivencia. Es el caso de estos 16 uruguayos, que luego de 72 y 73 días en la montaña, llegaron a sus domicilios, a sus casas, a vivir una vida normal, como la habían planeado o como ellos quisieron vivirla. Durante varios años, varios de ellos trabajaron en lo que ellos quisieron trabajar. Otros comenzaron a dar algunas conferencias. De forma tímida, de una manera lenta y progresiva, ellos comenzaron a hacerse conocidos dentro del mundo de las conferencias. Sin embargo, gente de todo nuestro planeta ya los conocía. Se han dado anécdotas de que grandes dignatarios, actores, actrices, gente destacada del deporte, etc., buscaba que estar en los lugares a donde ellos iban, precisamente para conocerlos. No eran ellos quienes buscaban sacarse fotografías con las estrellas del momento. Eran las estrellas del momento quienes buscaban sacarse las fotografías con ellos. Cosa paradójica, pero así es la vida. La vida que les tocó vivir a ellos en la montaña fue algo realmente indescriptible. Ninguna de las películas hasta el momento rodadas han podido demostrar realmente tanto el lado dramático como el lado real que ellos tuvieron que atravesar. De esas 45 personas, varios de ellos con intereses de jóvenes, tanto deportivos como de diversión, y de otras personas que viajaban porque todo era económico en Chile, un Chile económicamente destruido en ese tiempo, y que si llevabas dólares, obviamente tendrías una gran tarde, una gran noche, o unos muy buenos días de compras, de paseos, de diversión. Año 1972, paradójicamente un viernes 13 de octubre, este avión que debió de haber llegado a traspasar esa cordillera de los Andes por una zona que se le llama el Paso Planchón, porque es precisamente en donde la cordillera comienza a decaer en esa impresionante altitud que le conocemos. Aparentemente, el error de navegación comienza con un corte de camino, ya que quienes estuvieron al mando en ese momento del Fairchild, un Fokker, obviamente, pues no siguieron el rumbo adecuado, no se reportaron en los BOR respectivos, y se adentraron en la cadena de montañas más larga del mundo. Obviamente tuvieron el error de no cruzarla en diagonal, se dirigieron hacia el norte. Y así fue que descubrieron que estaban en medio de turbulencias dentro de esa cadena de montañas, en un momento en el que ellos ya habían hecho el descenso de aproximación para llegar al aeropuerto de Santiago de Chile. Debieron de tratar de conseguir la mayor potencia para motores que no estaban preparados para poder generarla. Y lamentablemente, en ese intento de conseguir mayor altitud y remontar la montaña, llegaron al estado de pérdida. Los testimonios de los supervivientes señalan que el avión vibraba demasiado y que estuvo en una posición, en un ángulo muy complicado, casi vertical. Eso se llama pérdida, se llama stall, que es un momento en el que el avión ya no vuela por unos segundos, permanece como flotando, como inerte, hasta que se desploma. Y eso es lo que hasta el momento se comprende que ocurrió para que llegasen a dar con las cimas de una montaña. Algunos piensan que en una zona llamada Los Gendarmes, que son unas formaciones rocosas que sobresalen de la cima de una de las montañas, o al costado de los gendarmes. La cuestión es que el avión se parte en dos, decimos siempre las dos alas, pero es una sola ala en realidad, en aeronáutica se conoce así, terminan partiéndose, la cola termina muchos metros más allá que el fuselaje, que se deslizó como un trineo, hasta dar contra un banco de nieve en medio de un glaciar. Es allí en que fallece el piloto, quien no estuvo navegando, sino el copiloto. Así es que el teniente coronel Julio Ferradás fallece inmediatamente, comprimido entre los instrumentos de navegación. Y Dante Lagurara, su copiloto, terminó en una agonía que culmina al final, antes de que se despunte el día siguiente luego del accidente. Dante Lagurara, el copiloto, repitió muchas veces que habían pasado Curicó, que era el lugar en donde se encontraba el otro BOR, posición necesaria para que ellos puedan enfilar hacia el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago de Chile. Lamentablemente, no llegaron a enlazarse nuevamente con la aerovía y terminaron con la vida de varias personas. Ninguno de los supervivientes ha culpado a los pilotos de manera directa. En la montaña, se habló que en Ando Parrado, uno de los expedicionarios, dijo yo me como el piloto. Al final, ninguno de los pilotos fue tocado. Se han entretejido muchas historias, pero lo cierto es que el grupo de rescate chileno que llegó en enero del año siguiente a la tragedia para incinerar el fuselaje en donde ellos estuvieron habitando los 72 y 73 días, encontraron a dos cuerpos que no pudieron rescatar del cockpit o cabina de pilotos. Los pilotos nunca fueron tocados. No se sabe de quiénes dispusieron los supervivientes para poder llegar a permanecer tantos días vivos. Eso es un secreto que ellos se van a llevar hasta el más allá. Y es mejor por respeto a los familiares, por respeto a sus propios amigos. Ellos no tuvieron un gran problema en general para asumir que tenían que sobrevivir comiendo carne humana. Como dijo uno de ellos, al principio les costó cortar los cuerpos, pero después para ellos significó un alimento, comida. El modo de supervivencia que ellos explican es algo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y le ha pasado a mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad. No puedes llorar, no puedes sufrir por alguien. Tu mente domina los sentimientos para que tú no te vengas anímicamente abajo. La gente que llegó a deprimirse y morir lamentablemente fue porque no supo controlar ese tipo de sentimientos, esa emocionalidad tan cargada y difícil estando allá arriba en la montaña. Algunos al final estuvieron a punto de entregarse estando bien dentro de las condiciones que les tocó vivir por supuesto. Pero luego de la hazaña emprendida primero por Fernando Parrado, Roberto Canesa y Antonio Vicentín, culminada por Fernando Parrado y Roberto Canesa porque luego de subir la primera cima a hacer la primera cumbre encontraron kilómetros y kilómetros de picos nevados, de montañas nevadas. Decidieron que uno de ellos regresase al fuselaje del avión y ese fue Antonio Vicentín quien curiosamente cargó la mochila más pesada, aproximadamente 40 kilos para poder llegar a esa cima. Ese testimonio lo tenemos aquí. Luego de esa hazaña que duró 10 días llegaron los helicópteros y rescataron a las personas que estuvieron ahí. Este es un homenaje para esas 16 personas, para los otros 29 que estuvieron en ese avión y que fueron falleciendo desde el primer momento hasta los últimos días y para sus familiares quienes merecen el mayor respeto dentro de esta historia de dolor y también de amor. Una tragedia, un milagro, una odisea superada por gente como nosotros con capacidades quizá iguales que las nuestras pero con un espíritu y una mentalidad que debemos de aprender. En este especial incluimos algunas partes, algunos fragmentos dentro de los momentos icónicos de esos 72 y 73 días en la montaña. De las nueve personas que entrevistamos de los 16 supervivientes. Lamentamos no haber incluido tanto al doctor Roberto Canessa porque la entrevista con él fue muy corta dado los tiempos que él tiene. Nosotros en realidad esperamos en algún momento poder tener una entrevista o una conversación más larga con él así como con otros supervivientes con quienes todavía no hemos ni podido tomar contacto y otros que han declinado aparecer en algún medio de comunicación. Sin embargo, hemos logrado hacer clips por más de 7 o 8 horas que lo hemos resumido en este especial de casi 3 horas dentro de todo lo que hemos podido conseguir para ustedes en estas etapas de esa enorme odisea de la vida en el Valle de las Lágrimas de la cordillera de los Andes del lado argentino. Los invito a conmemorar estos 50 años de este enorme ejemplo de estoicidad y de amor hacia la vida en los siguientes minutos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 La frase Dios sabe lo que hace siempre hay un porqué la mencionaron seguramente en la montaña como siempre que nos pasa algo decimos esto en retrospectiva a ese tiempo a este tiempo usted ¿qué cosa cree que fue lo que lo que hizo Dios sabiendo que tenía que hacer para ustedes? Yo siempre digo que nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer y que Él hizo el resto. Creo que alguien puso una manito ahí para ayudarnos y para que pasaran las cosas como pasaron y creo que ese fue pero fue durísimo igual fue muy duro. Los expedicioneros éramos carne de cañón en realidad porque nos mandaron a buscar una salida sin saber hacia dónde íbamos sin saber los peligros que enfrentábamos éramos unos inconscientes no éramos unos héroes o valientes éramos inconscientes cualquiera de los tres. Yo te diría que ninguna de las dos cosas porque tragedia en muchos aspectos fue una tragedia realmente pero a la vez fue una demostración de lo que somos los seres humanos las capacidades que tenemos y fue el triunfo del espíritu humano pudimos a pesar de no tener ningún recurso material más que nuestras mentes nuestro espíritu y nuestra voluntad de salir pudimos lograrlo después de dos meses y medio de ardua lucha así que sin duda es muy triste por supuesto lo que sufrimos lo que sufrió mucha gente las muertes de nuestros amigos pero no lo llamaría tragedia y milagro tampoco porque yo pienso que el milagro somos los seres humanos somos un milagro realmente de la naturaleza pero no no consigo no pienso nunca sentí que fuera un milagro que se haya dado a lo que se dio porque por un milagro no fue un milagro fue un esfuerzo arduo duro 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 durísimo de 72 días y 72 noches para poder lograr saliendo así que yo más bien diría una odisea quizás sea la palabra que más me convence mientras que la atendía uno acá yo levanté el otro asiento y lo saqué y apareció una persona que era estudiante de medicina amigo nuestro se le había cortado la arteria femoral y le salían chorros de sangre y yo le quise ayudar y apretaba la mano y la sangre no paraba y al mismo tiempo todo el mundo gritaba y lo miré y le dije ¿sabés que esto no tiene solución? no podemos hacer un torniquete adentro del abdomen a tratar de ponerte la mano y lo abracé sabiendo que le quedaban 10 minutos media hora una hora el tiempo que la sangre le saliera a partir de los latidos del corazón hacia afuera esa señora Mariana después murió agarrado de mi mano me contaba que iba al casamiento de su hija que era una silada política iba a Chile contaba por mi familia y bueno en un momento terminado la tenía agarrada la mano esta señora no se veía nada estaba al lado de mí pero no la veía en un momento se zafa la mano de ella le preguntó ¿estás bien? ¿estás bien? y no me contestaba le buscó la mano le tocó el pulso y se había muerto era como un shock atrás de otro ¿no? no la idea la idea nace con mi primo Adolfo cuando él el tercer día él sale en una pequeña expedición y se aleja unos 300 metros del avión y vuelve y me dice mira las noticias son malas desde ahí el avión no se ve y mucho menos le iba a ver un avión de servicio de rescate y las caídas de agua son hacia el este y no hacia el oeste o sea que si nosotros pensábamos que estábamos en Chile las bajadas eran hacia el este y era la Argentina o sea que estábamos y estábamos en Argentina esa montaña era justo el límite todavía no habíamos cruzado a Chile claro y bueno y una noche Adolfo me dice oye estuve pensando algo horrible y le digo ¿por qué pensaste? y me dice que vos tenés que usar los cuerpos y le dije mira yo pensé lo mismo te juro te juro mi madre mi familia que me encontré ahí sentado con Jesús de Nazaret ese hombre que dio al mundo el mensaje más importante que uno dejó jamás como amados unos a los otros o sea y nos dejamos guiar por su mano yo no podía verlo pero sí podía ver su contorno ¿verdad? no podía ver su masa corporal yo sabía que estaba ahí no tenía cara pero estaba ahí mirando cómo salían mis amigos estaba ahí pero no no podía tocarlo con la mano claro y me quedé sobre cogidamente mirando callado y escuché lo decía siganme les doy la mano yo creo que si no hubiésemos escuchado la noticia de la radio cuánto tiempo más hubiésemos seguido esperando eso yo creo que eso es lo importante porque fue un quiebre el escuchar la noticia que no nos buscaban más fue algo como decir señores se acabó ahora depende de ustedes hasta ese momento nosotros no hacíamos mucho nosotros el avión no lo habíamos acondicionado no nos habíamos preocupado por ampliar el lugar para tener más capacidad para estar más cómodos no habíamos cuereado todos los asientos para tener mantas para taparnos no habíamos hecho un montón de cosas porque esperábamos el rescate de afuera entonces el hecho esa noticia fue señores se acabó ahora depende de ustedes ¿entendés? y cambió nuestra actitud del grupo el cambio fue impresionante como nos decidimos tú veías la actividad pasamos de la pasividad de esperar que alguien nos ayude nos rescate a decir señores ahora somos nosotros todo el mundo trabajaba todo el mundo hacía lo que podía que tenía una pierna rota se arrastraba y hacía agua pero había todo el mundo estaba comprometido con un objetivo entonces para mí fue crucial yo no sé qué hubiese pasado si nunca hubiésemos escuchado esa noticia hasta cuándo hubiésemos seguido esperando la felicidad fue cuando vi al arriero cuando pude contactar de vuelta con la civilización porque veníamos en un proceso es decir veníamos de los hielos de la muerte de donde no hay vida a encontrar un río a encontrar pasto a encontrar vacas pero estaba faltando el hombre y al contactar con el arriero y decirle que había vida sabíamos que eso iba a ser estallar una cadena de eventos poderosa en las cuales rescatar a los amigos iba a estar dentro de eso pero la paz espiritual cuando veo ese arriero y me dice mañana 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 sentí que había cumplido que la ilusión esa de volver a contactar a la civilización que parecía imposible de tantos amigos que me habían dicho como platero vamos a salir de acá y se habían muerto de tantas personas con las que pensé yo que iba a poder convivir después de la montaña todas esas que habían quedado y no había ninguna razón para que yo también no quedara y sin embargo había dado ese escalón a la vida de encontrar al arriero que me dijera mañana yo venía caminando primero cuando yo los vi iba a juntar y ganar después pero yo pensé que era gente que andaba turisteando después cuando ya los huevos que se aproximan corriendo que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritar y por los compañeros que fallecieron estoy contento porque sé que están en el cielo ¿cuántos sobrevivientes hay allá? en este momento dejamos 14 compañeros ¿qué es que podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿qué le dirías tú ahora? a mi padre que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo ya que sé que en este momento me voy a estar precisando y yo a él mucho ¿no? que pronto espero estar con él ¿cuántos familiares tienes tú? ¿tienes más hermanos? tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana ¿cómo pudieron sobrevivir ustedes de qué se alimentaban? bueno sobre sobre el sistema no sí nosotros nos 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 cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los posibles a los que hacíamos las excursiones y fue realmente racional a muerte de los demás comían poquísimos y no había casi comida no tenían nada con qué comunicarse nada nada no tenían un papel no tenían un lápiz no tenían nada anduve con la noche y la tuve a tu tiempo todos los días y una noche porque en el día vine a a Puente Neuro y ahí hasta que estudié hasta que ya se miraron las noticias fueran y después en la noche llegamos a los maitenes donde estaban ellos potencia necesito más potencia no lo podemos subir no podemos no lo podemos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Muy, muy rápido para mí, como te decía, cuando yo pensaba que el avión se estaba cayendo, se estaba deslizando, y cuando se frena, yo iba en el primer asiento, y se me vienen todos los asientos encima, me llevo por delante una mampara, voy a quedar casi frente a donde está la cabina de los pilotos, y quedo abajo de todo, tuve que esperar, sentí los ruidos, los quejidos, los aullidos, la desesperación y demás, y yo tenía que quedarme quieto porque no me podía mover, no podía salir de la posición en que estaba, y tuve que esperar hasta que me sacara. Yo tuve conciencia, quizás fue uno de los primeros de todos los pasajeros que tomé conciencia del peligro porque estaba mirando hacia afuera y veía los picos que se acercaban demasiado al avión, y el sonido de los motores se fue cambiando, se notaba que estaban exigidos al máximo, o sea que tuve unos minutos realmente de susto, de mucha tensión y de terror porque pensé que era el final de mis días. Y después del accidente, después del impacto, no estuve inconsciente, estuve semi-consciente, digamos, porque nunca perdí conocimiento totalmente, pero quedé un poco shockeado por los golpes, y al poco rato ya fui entrando en mí y estuve otra vez conciencia de lo que estaba pasando, que nos costó mucho realizar que no era una pesadilla, que era un sueño de pesadilla. Y realizar que estábamos realmente viviendo lo que estábamos viviendo. Después de la primera noche, que fue muy terrible, la primera noche fue un caos total, no había forma de controlar a la gente, la gente gritaba, caminaba por arriba de los heridos, deambulaba, y era un caos impresionante, y yo le decía, por favor, quédense inquietos, le gritaba, los insultaba. Y ahí pasó algo. Seguían lastimando a los heridos, pero la gente que estaba en estado de shock, que no se da cuenta de lo que estaba haciendo. De pensar, bueno, nosotros cuando veníamos volando desde Mendoza hacia Malargue, para cruzar la cordillera, fuimos bordeando toda la cordillera del lado argentino, y a medida que nos íbamos alejando de Mendoza, cada vez había menos carretera, era puro un desierto. Hasta la ciudad de Malargue, donde doblamos y ahí nos metemos en la montaña. Y entonces pensábamos que salir para el lado argentino, pensando en el peor, la hipótesis peor era, estamos en el medio de la montaña. Porque al principio estábamos convencidos, por lo que había dicho el piloto, que habíamos pasado Curicó, y habíamos visto que Curicó era una ciudad en la pre-cordillera chilena. O sea que, si esa montaña grande que teníamos, pensábamos que la pasábamos, y del otro lado estaba Chile. Pero pensando en la posibilidad de que estuviéramos en el medio de la montaña, siempre íbamos a ir para el oeste, que era Chile, porque habíamos visto que si salíamos para el lado argentino, la posibilidad de cruzarnos o encontrar gente era muy baja. El avión se estaba cayendo, yo había ido a hablar con los pilotos a la cabina, porque tenían una premonición y estaban tomando mate los dos, de costado. Y le dije, nadie maneja, no chiquito, este avión tiene pilotos automáticos, no te preocupes. Y cuando miró hacia adelante, las montañas, por el paso que estábamos pasando, eran bajas, tenían 2.000, 2.500 metros. Y de repente el piloto, cuando miró hacia adelante, hablando conmigo, encontró una montaña más alta que el avión. Debía tener 4.500, 5.000 metros. Y se asustó y me dijo, andá para atrás. Cuando fui para atrás, me puse el cinturón y enseguida agarró un pozo de aire donde el avión bajó con esta montaña en frente y le quiso dar toda la fuerza para salir. Y para no chocar así de frente y matarse, el avión empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Temblando, y nosotros estábamos esperando el golpe, ese golpe que termina todo. Y en el último instante escuché pip, pip, el avión llegó a un punto que empezaba el retorno. Es el punto de pérdida. Y ahí tocó la montaña. Y la punta del avión se partió y el resto del avión se escranchó contra la montaña y explotó. Pero el instante antes de que el avión pegue, yo me saqué el cinturón y me paré y me agarré del techo. El asiento donde yo estaba sentado voló hacia atrás y estaba muy claro en la película, iba paleta. Y yo cerré los ojos y me agarré con muchas fuerzas. Volaban asientos con los ojos cerrados. Y cuando se detuvo el avión y el ruido, porque al despresurizarse la cabina se nos rompieron los tímpanos. Y la vibración era un ruido pii. Era tanto ruido que no escuchaba nada. Era una vibración. Era como que estés adentro de una campana, le peguen con un palo y esa vibración, viste. Cuando se detuvo el avión, era esa sensación. Así yo dije, qué increíble. Hay vida después de la vida. ¿En dónde estaré? Porque era solo conciencia. ¿En dónde estaré? Y de repente una gota de un líquido me cayó por la cara. Y abrí los ojos. Era del aire acondicionado. Cuando miré hacia adelante, me di cuenta que estaba vivo. Y todos los asientos de la fila 10 hacia adelante estaban puestos como escamas de un pescado. Se habían arrancado del piso y estaban así. O sea que no se veía nadie y dije, estoy solo. Y di un paso para atrás y me caí la nieve. Me enterré hasta la cintura. Estábamos adentro de una nube como nublado a la hora del avión, porque ya ahí no le daba el sol de ese lado al avión. En una penumbra. Y miré para arriba, donde se había caído el avión y venía caminando a 800 metros. Por ejemplo, la persona que estaba al lado de mi asiento, que se cayó para un precipicio para el otro lado. Carlos Baleta, ¿no? Baleta. Cuando vos estás a 4.000 metros de altura, a 40 grados o 0, 30 grados o 0, la mente te actúa en cámara lenta, te sangra la nariz, los oídos. Los pulmones se quieren llenar, pero no te entra oxígeno porque no hay y el corazón en una taquicardia total. O sea, en esa sensación tan rara, totalmente apunado, me quise subir al avión apretando así como un puya para incorporarme hacia arriba. No tenía fuerzas para hacerlo. Y me había chupado la mía. Así que, haciendo todas esas fuerzas, cuando llegué arriba, enfrente a mí había un cuerpo. De una mujer. Me agaché y le toqué la mano así acá, la carótida, y no la tía, era la madre parrado. Yo era estudiante de medicina, solo tres meses de facultad, biología celular, estadística y psicología médica. O sea, que no sabía nada. Tenía una gran vocación de servicio y todo ese tema de la salud y ayudar a la gente a atravesar sus dolores. Era mi vocación. Bueno, lo toqué, estaba muerto. Y cuando me paré, tuve que avanzar para llegar a los asientos. Y fíjate cómo ya en ese instante la Sociedad de Nieves se había incorporado. Que esa persona que estaba muerta ya no era una persona, era como el piso. En un instante ya vimos que habíamos entrado a un lugar que la muerte era lo natural. Lo extraño era encontrar vida. Yo era el único vivo y había encontrado a la primera persona muerta. Materialmente la toqué. Y atrás de esos asientos, yo no sabía si había vida o muerto. O sea, que cuando avancé y di vuelta al asiento, salió Canesa, medio golpeado, que era estudiante de medicina. Igual que yo, tenía seis meses de anatomía. Y al lado de Canesa había una persona muerta. Y ya éramos dos. Entonces, mientras que la atendía uno acá, yo levanté el otro asiento y lo saqué. Y apareció una persona que era estudiante de medicina amigo nuestro. Se le había cortado la arteria femoral. Y le salían chorros de sangre. Y yo lo quise ayudar y apretaba la mano y la sangre no paraba. Y al mismo tiempo todo el mundo gritaba. Y lo miré y le dije, ¿sabés que esto no tiene solución? No podemos hacer un torniquete adentro del abdomen. Le dije, a tratar de ponerte la mano y lo abracé, sabiendo que le quedaban diez minutos, media hora, una hora al tiempo que la sangre le saliera a partir de los latidos del corazón hacia afuera. Ese mundo es un mundo psicológico y emocionalmente durísimo. Pero en la sociedad de la nieve se había transformado en algo natural. En el sentido de que se estaba muriendo. Yo lo sabía, él también, y solo le di un beso. Le dije, mucho éxito. Porque tenía que ayudar a ver a otro que podía salvar. Y así, contra el reloj, empezamos a salvar gente. Y a la media hora se hizo la noche. Entramos en la oscuridad más absoluta. Entonces, quiero que te des cuenta que en un chasquido de dedos, pasás de la vida, alegría, cantos y diversión, a un caos total donde la muerte es lo normal y la vida es la excepción. Yo tenía 20 años en aquel momento. Era un joven deportista con mucha ilusión, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, que iba en mi primer viaje en avión. Yo me quebré la pierna. Yo no caminé durante 72 días. Mi pierna quedó colgada de las rodillas hacia abajo. Me quedé tiri y peroné. Me quedé encajada delante del asiento delantero donde yo estaba sentado. Y entre dos amigos me sacaron de abajo de ese asiento. Me llevaron hasta el final del fuselaje donde se había roto la cola. Y ahí, Canesa me ayudó a colocar los huesos en su lugar. Y están así hasta el día de hoy. Nunca más nadie los tocó. Tengo un poquito de artrosis en la rodilla. Hoy en día me molesta un poco. Pero hasta el día de hoy nunca nadie tocó esa rodilla. O sea que tan mal no quedó. Es lo que siempre le digo a Roberto. Pero yo tuve que procesar varias cosas. Primero que yo no iba al colegio de ellos. Yo no era acompañado de su colegio. Yo era un extraterrestre ahí arriba de ese avión. Yo había ido porque el capitán de ese equipo que no fue. Y otro jugador de ese equipo que eran muy amigos míos. Y a último momento decidieron que no podían ir. Cuando ellos decían que no podían ir. Yo les dije bueno entonces yo no voy. Conocía varios de los que estaban en ese avión. Conocía muchos y otros no. Había gente totalmente desconocida. Que muchos que no nos conocíamos. Con los cuales hoy somos muy amigos. Pero había muchos que no conocían. Y ahí el capitán del equipo que era Marcelo Pérez. Que era hermano de que hoy es mi cuñado. Ni con cuñado vamos a decir. Su mujer es hermana de mi mujer. Me llama y me dice Marcelo Pérez. Que era el capitán. Me llama y me dice. No Álvaro tenés que viajar igual porque precisamos gente. Y yo le dije no Marcelo no voy a ir. Porque mis amigos no van. ¿Para qué voy a ir? No tenés que venir porque somos pocos. Y vení que te invitamos igual. Y si querés jugar podés jugar. Yo ni siquiera jugaba mucho al radio. Yo jugaba en polo algún tiempo. En otro cuadro. Muy poquito. Ni siquiera tenía mucha experiencia. Pero me convenció. Y me subí al avión. Y bueno. Esa fue la primera dificultad que tuve que sobrellevar. Porque no tenía muchos amigos íntimos ahí arriba. Prácticamente ninguno. Realmente ahí me fueron acogiendo ciertas personas que fueron ayudándome mucho. Y que me respondieron y que me cuidaron mucho ahí arriba. Nando fue uno de ellos. Nando fue una persona que me dio mucho soporte. Me ayudó mucho. Me cuidó mucho. Y bueno. Y yo lo tengo que agradecer hasta el día de hoy. Pero fue una persona que me ayudó mucho a soportar todo lo que yo soporté al principio. Que fue mucho dolor en la pierna. Mucha incomodidad. En las noches era jorobado. Porque molestaba mucho. Porque me quejaba mucho del dolor. Los que estaban durmiendo incomodaba. No la pasé muy bien en los primeros momentos. Y no tenía una amistad así de alguien que no había. No estaba dentro de los grupitos de amistad que había dentro de ese fuselaje. Y no pertenecía a ningún grupo de esos. Y eso realmente me dejó medio solitario en esa primera instancia. Y bueno. Me tuve que ir adaptando. Entonces. No fue fácil. Pero tampoco fue muy difícil. Porque la verdad. Hoy me llevo muy bien con todos. Y nunca generé ningún problema con ninguno. Y fui creando amistades ahí arriba. Que hoy en día se han solidificado. Y somos grandes amigos con muchos de los sobrevivientes. Con todos soy muy amigo. Pero siempre dentro de los grupos tenés más tendencias con unos que con otros. O sea. Siempre tenés más cercanía con unos que con otros. Y bueno. Y eso fue duro para mí al principio. Muy duro. Quedé medio solitario ahí. Bueno. Yo conocía a poca gente. Y adentro conocía a cinco o seis personas. Este resto. Yo he sido educado en el colegio seminario. Con el colegio cura jesuita. Con una educación increíblemente buena. Y por la función de mis padres. Y bueno. Llegué ahí. A ese avión. Y al principio. Cuando fue lo del accidente. Y después más. Cuando suspenden la búsqueda. Yo los miraba con mucho detenimiento. Porque yo era un extraño. Entre el grupo de ellos. Y yo cómo reaccionaba a esta gente. Una vez suspendía la búsqueda. Ese avión que teníamos que sobrevivir ahí. Por lo menos un mes y pico más. Ataque para las nevadas. Para poder salir la expedición que habíamos organizado. Y yo recordaba. Este. En ese momento. En el momento de tocarnos en el avión. Yo fui automáticamente salteo hacia afuera. Porque pensé que el avión iba a flotar por el combustible que existía. Estamos todos bañados de kerosina. Cuando salto hacia afuera. Después del impacto final. Fue muy violento. Se cae en un todo. Se siente hacia adelante. Muchos heridos. Muchos muertos. Y salto hacia afuera en la nieve. Estábamos vestidos con rojados. De verano. Como casines. Una camisa. Y nada más. Me entierro en la nieve a la cintura. Y me encuentro con Bobby François. Que sí. Era amigo mío. Y íbamos. Este. Mucho para afuera juntos. Él tenía campo. Una estancia cerca. Una estancia. Que teníamos. Nosotros. Allí. Cerca de Sarandía. Allí. Y. Porque estaba sentado en la nieve. Fumamos un cigarro. En maga camisa. Nevando. Un frío de 20 grados. Bajosera. Este. El único que me dijo Bobby. Moncho la quedamos. Le digo. ¿Estás bien gordo? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Estoy lastimado. Lleva sentado. Al lado del vasco chavarre. Que había sido compañero mío del seminario. Muchísimos años. Un tipo divino. Un tipo increíble. Gran amigo. Lo encontré casualidad en el aeropuerto. Yo no sabía que iba a ir. Un tipo con mucha fortaleza. ¿No? Sí. Un tipo increíble. Además es que fue y tenía una pierna cortada. Nunca una queja. Siempre una sonrisa. Un humor especial. Y en un momento terminaba yo sentado al lado de la ventana. Y le digo Vasco. Déjame pasar que voy a sacar unas fotos a la cabina de los pilotos. Lo saco las fotos. El piloto me dice. Andá a sentarte. Vamos a empezar a mover. Cuando vuelvo me siento. Estaba el Vasco sentado a la ventana. Y yo me siento al lado del vacío. El cinturón de seguridad mío no andaba. No. No. No ajustaba. En el momento del accidente. La hélice corta. Estábamos sentados a la altura del motor derecho. En el momento del impacto. Se desprende el ala. La hélice corta al avión. Como si fuera una lata de sardinas. En la fila de asiento. Estaba sentado el Vasco y yo. Al Vasco le cortan la pierna. Y a mí apenas me cortó. El cuero del zapato. Que tenía puesto. No me lastimó ni el dedo. Lo que son las cosas del destino. Si yo no hubiera ido a sacar esa foto. A la cabina de los pilotos. Cuatro minutos antes. O cinco minutos antes del accidente. El Vasco estaría hablando contigo acá. Y yo estaría allá. Con el barbudo. En ese momento del impacto. Se parte el avión. Una succión tremenda. Pasaba en todo. Quedaba agarrado. De donde ponemos los portafolios. Que no tenían tapa. Con toda mi fuerza. Porque la succión intentaba tirar más afuera. En ese momento. Volaban cosas alrededor mío. Pasaban personas. Objetos. De todo un poco. Con la succión del cilindro. Volando. Solo hacia adelante. Succionaba todo hacia afuera. Claro. En ese momento. Aparece Gustavo Servino. Que queda agarrado de mí. Agarró el parante. Gustavo decía. Jesúsito. Jesúsito. Nos morimos todos. Algo así decía. Jesúsito. Quedamos agarrados los dos. Él de mí. Y del parante. De arriba. Hasta que en el impacto final. Nos caímos hacia adelante. Un impacto muy fuerte. Se arrancaron todos los asientos. En el lugar. Quedan todos apilados. En la parte de adelante. Del avión. Le hablo al comandante. A Farradas. No me habla. Le tomó el pulso. Estaba muerto. El primer impacto. La vida se te capaba de las manos. Claro. Gracias a todos. Estabas hablando cordialmente. Estaba muerta. El copiloto. La hora estaba vivo. Y le pregunto. ¿Cómo parara por radio? ¿En qué frecuencia pongo la radio? ¿Y dónde estamos? Me repetía. Reiterada. A veces. Estamos en Curicó. Acabamos a pasar más largo. Estamos en Curicó. Acabamos a pasar más largo. Me da la frecuencia correspondiente. Pongo la frecuencia de la radio. Y pido el S y S correspondiente. Claro. Ando a nuestra posición. Yo convencido que alguien en ese momento estaba escuchándonos. Estaba nevando mucho. Se veía una nevada intensa. Y en un momento determinado de laburar. Me dice. Tengo mucha sed. De sacar del asiento que tenía los instrumentos apretados. No lo ve. Estaba comprimido entre los paneles. Estaba comprimido un poco. La flojera corbata. Me dice. Tengo mucha sed. En ese avión no había nada. No había agua. No había absolutamente nada de la fuerza aérea. Lo básico elemental nada más. Lo básico elemental. Lo que afuera le traje un poco de nieve. Se la puse en la boca. Y ahí me dice una cosa que me paralizó. Me dice. Ese portafolio que estaba al lado de los comandos. De los cerradores. Un portafolio. Me dice. Abrilo. Hay un revólver. Sácale. Y pegamos un tiro. Yo no podía creer. El golpe que fue. Que alguien me pidiera que lo matara. ¿Verdad? Yo tenía 21 años. Si bien han tenido una formación. Era muy maduro por la educación. Y las cosas. Trabajaba de chico. En la empresa familiares. Y eso. Viajaba. No podía creer que alguien pidiera que lo matara. Entonces cuando. Bueno. Lo tranquilicé. Le digo. Mirá. Tenés que aguantar. Es esta noche. Mañana. Yo estaba convencido que al otro día nos sacaban de ahí. Claro. Al otro día. Se iba a aparecer el rescate. A sacarnos todo ahí. Le digo. Mirá Laura. Por favor aguantá. Es pasar esta noche nomás. Ya pidimos socorro por radio. Nos van a venir a buscar. Yo no sabía que las baterías estaban a 3 kilómetros de distancia. Hacia el valle. ¿Verdad? Que volaron con la cola. Estaba convencido que alguno había escuchado el mensaje. Al lado había una señora de Mariani. Que pegó unos gritos espantosos. Yo no la veía. Pero la sentía a gritar al lado mío. Le digo. ¿Qué te pasa? Me dice. Tengo las piernas quebradas. Habían quedado bajo el asiento. ¿No? Y el asiento cayó hacia adelante. Imagínate el dolor que le produce una persona pisándola. Claro. Tremendo. Y bueno. Esa señora Mariana después murió agarrado de mi mano. Me contaba. Iba al casamiento de su hija. Era una asilada política. Iba a Chile. Contaba por mi familia. Y bueno. En un momento determinado. La tenía que agarrar la mano a esta señora. No se veía nada. Estaba al lado mío porque no la veía. En un momento se zafa la mano de ella. Le preguntó. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y no me contestaba. Le buscó la mano. Le tocó el pulso. Y se había muerto. Era como un shock atrás de otro. Yo pienso que es totalmente una cosa fortuita. La protección es imposible. En un accidente de ese tipo. Por más que uno se proteja. Todos tendimos a protegernos. Yo estaba en posición fetal. Porque vi que se venía el impacto en cualquier momento. Algunos de nosotros. Y algunas personas. Muchas personas me han preguntado. Si justamente eso. Si pienso que. Que sobreviví para algo. Y por qué sobreviví. Y por qué murieron otros. Y la verdad que no. Nunca me lo cuestioné. Pienso o sé. Que nunca nadie. No voy a tener la respuesta. Entonces nunca me lo cuestioné. Creo que fue una cuestión totalmente de suerte. De haber estado en ese lugar. Y no en otro. Como los que estaban detrás mío. Casi todos. O todos se murieron en el impacto. Así que no. Pienso que realmente fue la suerte de estar en ese lugar. En la montaña. En la montaña. Todos los días teníamos que. Que acomodar nuestra cabecita. Para pensar que podíamos salir. Era una lucha diaria. Para sostenernos. Y pensar que al día siguiente. Ibamos a tener otro día igual. Y que no sabíamos. Por cuántos días. Ibamos a tener todos esos días. Para poder salir de ese lugar. O sea. Era una lucha diaria. Y difícil. Estabas como blindado. Contra el dolor. Contra la muerte. Es decir. Tratabas de te afectar a lo menos posible. Porque anímicamente te tiraba abajo. Era como que tenías una cortina. Que pasaban una cantidad de cosas. Pero vos caminabas por arriba. Y todo eso. Digamos. La parte de ese sentimiento. Estaba bastante. Estaba bastante. No estaba bloqueada. En el caso de nosotros. Fue fundamental. Nosotros no sabíamos. Que era imposible. Por eso fue posible. Nosotros no conocíamos la nieve. No sabíamos que en 24 horas. A la intemperie. Sin abrigo. Una persona se muere congelada. Nosotros sobrevivimos 73 días. Y 73 noches. O sea que. Es muy importante. Saber que la experiencia. Es un dato. Pero no es todo. A veces. En las mismas condiciones. En las mismas situaciones. Se tiene un resultado distinto. Simplemente porque una persona. Frente al mismo hecho. Creyó que era posible. Y la otra persona. Pensó que estaba todo perdido. Lo más importante. En la vida. No es lo que pasa. Sino lo que hacemos nosotros. Con las cosas que nos pasan. Y eso. Es lo que depende. De la actitud. Con cada uno. Con que cada uno lo viva. Por eso. Los hechos. Fríos. No significan. Que la persona que los viva. Los viva de la misma manera. No sabes cómo nos queríamos. De la montaña. Este. Y cómo. Cómo. De alguna forma. Cuidábamos. ¿Verdad? Este. Y es como. Ella muerte era muy. Muy gratificante. Adentro. En medio de tanto sufrimiento. ¿Verdad? A Nando. Fíjate que lo salvamos dos veces. Cuando lo dejamos tirado afuera. Pensamos que estaba muerto. Ponemos cuenta. Está vivo. Lo metió para adentro. Pero si no lo dejaba afuera. Él tenía un golpe en la cabeza. El frío de la nieve. De alguna forma. Le descomprimió su golpe. Así es. Así es. Y después cuando la avalancha de vueltas. Cargó algo para. Atarlo de vueltas. Era. Hundar. Y recibir permanente. Para mí muy claro. Es el. El motivo. Clarísimo. Que nos unió a todos. Rápidamente. Fue. El objetivo común. Inmediatamente. Todos tuvimos un objetivo común. Que era volver a casa. Y. En definitiva. El amor. Hacia nuestras familias. Hacia nuestros seres queridos. Fue lo que nos. Nos permitió soportar. Y crear. Imaginar. Todo lo que. Lo que vivimos. O sea que. Sin duda. El objetivo. Clarísimo. Y único. Y común. De todos. Que era volver a casa. Queremos que sobrevivir. Queremos volver a casa. Quiero abrazar a las personas que quiero. Y si. El amor. El amor a la vida. El amor. A nuestros seres queridos. Fue el gran impulso. El gran motor. Y común. Común en todos. En ese momento. Nosotros no éramos un equipo. No éramos un grupo de. Estaba el equipo de rugby. Que nosotros nos lo integramos. Éramos los mayores. Íbamos de relleno. Y entonces. Ahí estábamos esperando. Que nos fueran a buscar. En esos días. Y nos juntábamos. De acuerdo a las afinidades. Yo estaba con mi primo. Con los mayores. Bueno. Yo. Yo pertenezco a la primera generación. De alumnos del colegio. Yo soy fundador del colegio. Y por lo tanto. Soy fundador del club. El Cristian. Pero ya en ese momento. Yo ya no jugaba más a rugby. Yo estaba. La recibía. Y ya. Había retirado hace años. O sea que yo. Al equipo de rugby. Conocía tres o cuatro nomás. Y al resto. Los conocían de avión. Yo creo Lucho. Que todos. Nos comportamos. Como éramos en la vida. Si bien. Hubieron algunas personas. Que. Durante su estadía. En la montaña. Tuvieron cambios. Porque ahí. Nadie nos regalaba nada. ¿Entendés? Ahí. Éramos. Nos desnudamos. Todos. Éramos. Lo que éramos. Ahí no. Uno no vendía imagen. No vendía espejitos de colores. Y. Y sí. Pero bueno. Este. La idea era. Pelear en grupo. Por sobrevivir. Luchar con todas nuestras fuerzas. Para poder salir. Este. A mí. Lo que me motivaba. En la montaña. Era el pensar. Que mi familia. Que mis padres. Estaban llorando. Un hijo muerto. Que mis hermanos. Estaban llorando. Un hermano muerto. Y yo estaba vivo. Es increíble. Porque a mí. Me dolió. Yo me preocupaba por el dolor de mi familia. Y no. No atendía. O no me preocupaba tanto. Lo que estaba viviendo en ese momento. Pero yo no era un tipo proactivo. Como Canessa. Que era un tractor panza. Y iba para adelante. Y otro. Yo más bien era observador. Y tenía la mente muy fría. Para poder controlar. Y contener. Porque había. Muchas tensiones. Muchas angustias. Muchas ansiedades. Y a veces peleas. Por eso mismo. Había peleas de noche. Era un puñetazo. Y no sabía quién te lo había dado. Amanecía con un ojo negro. Nadie decía quién fue. Entonces había que contener a la gente. Cuando lloraba. Sobre todo a los más chicos. Claro. Que tenían 18, 19 años. Con carlos de los padres. 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 Y esa fue mi tarea. Porque yo ya había aprendido. Desde que murió mi padre de 18 años. A encargarme de mi familia. De mi madre y mis hermanos. Es inimaginable lo que pasamos. Yo puedo hablar toda una noche. Y ustedes no van a llegar nunca. A lo que pasamos. Y a lo que sentimos. Y a lo que sufrimos. Es inimaginable. Es irrepetible. Es impensable. Es imposible transmitir. Ni un minuto de los que vivimos. No había un manual de supervivencia. Y la mente no tenía ninguna información para darte. Todo lo que vos hacías era instintivamente. Y automáticamente. Así como yo me levanté. Me saqué el cinturón. Y me agarré. Haciendo todo lo contrario que dicen los manuales de supervivencia. Lo hice porque una voz interior me hizo hacerlo. Y al mismo tiempo decía. Jesúsito, Jesúsito. No quiero morir. O sea que la intención mía era luchar. Y bueno. En el caso personal mío. Aprendí primero que. En ese proceso de adaptación. Yo el click mío lo hice muy rápido. Entré a una realidad distinta. Tipo Matrix. En un instante. Viste que pasas. ¿Por qué? Porque no tuve opción. No tuve opción. No tuve opción. No tuve opción. Marcelo fue el capitán y fue el que tomó junto con algunos de los mayores las primeras decisiones en esta historia Marcelo fue el responsable él se sintió más responsable de lo que era, de lo que nos pasó él sufrió mucho con la responsabilidad que él absorbió en esta historia él no tuvo culpa de que el avión se cayera ni los pilotos tuvieron culpa creo que fue una equivocación, un error humano pero creo que nadie quiere sufrir un accidente y morir en un accidente realmente Marcelo cuando se enteró que las búsquedas se habían cancelado él sufrió de alguna manera la presión que él mismo se afectó con esa presión porque él se sintió responsable de lo que estaba sucediendo y de lo que estábamos viviendo todo lo que estábamos alrededor de él y ninguno de nosotros lo presionó para eso él mismo se autopresionó para tener esa responsabilidad que nadie se la nadie se la recriminó ni nadie le pidió que la asumiera pero junto con con los más con los más veteranos con los que tenían más edad fueron los responsables de de hacerle frente a la primera crisis que tuvimos que fue la cuando se cancelaron las búsquedas y ahí el equipo que ya se empezó a formar en esos primeros días que ya se hicieron las primeras expediciones antes que nos enteráramos de la cancelación de las búsquedas se fue formando un equipo que que desde el primer momento fue pensando en cómo resolver todas las situaciones y buscando recursos donde no los había y buscando y buscando con con inteligencia y con los pocos recursos que había la manera de poder subsistir y llegar al objetivo que era volver a nuestros seres queridos que era el gran objetivo que teníamos el objetivo común que teníamos todos era volver a nuestros seres queridos a nuestras familias eso fue lo que nos mantuvo vivos durante 72 días el capitán del equipo era el que conocía a todos y en la casa de él se había organizado el viaje o sea que en un equipo de rugby que matas el capitán y bueno en cualquier en cualquier equipo profundamente en el rugby es más más estricto y este y bueno fue el líder natural que hasta el día a día y es cuando la radio da esa noticia que se había suspendido la búsqueda y ahí Marcelo se desploma y este y desde ahí hasta la luz el liderazgo del avión fue un liderazgo medio compartido entre los tres primos porque uno de mis primos Eduardo era muy íntimo amigo de Marcelo y este y entonces nos arrimamos a él y tratábamos de mantenerlo que el grupo no se 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 vino la luz y se murió y quedamos los primos Marcelo era era mi mi gran amigo ¿no? Nos habíamos conocido cuando entramos al colegio con 6 7 años y nos habíamos hecho muy amigos habíamos estudiado juntos habíamos empezado a trabajar con arquitectos antes de recibirnos juntos siempre estábamos salíamos juntos los sábados y los domingos y nuestras novias eran amigas y en verano siempre íbamos juntos a los lugares de veraneo o sea que era mi gran amigo que se murió al lado mío en la avalancha y fue fue triste y doloroso y difícil cuando empezó a a deprimirse y a sentirse se sentía culpable de haber organizado ese viaje y sí fue una 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 lucha tratar de de comenzar lo que no era su responsabilidad obviamente el haber caído en la cordillera y fue difícil también en el momento que resolvimos vivir comiendo la carne de los muertos comenzar lo que era la única manera de vivir pero sí así que realmente fue 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 duro y de a poco se fue retrayendo y de a poco los tres primos fuimos quedando ahí un poco como los líderes un liderazgo de a tres éramos un equipo rugby había un capitán y asumió el rol de capitán y puso orden bueno chicos tranquilos esperemos el rescate necesitamos ayuda de los médicos encarguen de los heridos los que estén bien ayúdenme vamos a sacar asientos y otros se encargan de la radio o sea del primer lado el capitán era el que tenía la batuta del bando porque en el rugby hay un capitán que es el que dirige la estrategia y la táctica y estaban los acompañantes y los familiares o sea que los que venían de acompañantes en este viaje ya estaban subordinados a lo que fuera el plan de viaje que era el rugby el que lo manejaba por lo tanto como invitados vieron que había una organización y ellos se sumaron sin discutir Marcelo que era el capitán tenía a Eduardo que le ayudaba tenía a Daniel Fernández y a Fito que eran los estados que estaban cerca de Marcelo para apoyarlo entonces cuando Marcelo decía algo ellos transmitían lo que decía Marcelo y había todo un orden y eso nos ayudó mucho a sentir los contenidos y bueno nos organizamos a medida que íbamos detectando problemas por el ensayo RON y lo hicimos bastante bien porque rompimos todos los manuales de supervivencia que había hasta la fecha y batimos todos los récords de supervivencia en la altura y a temperaturas de 30 a 40 grados por cero sin ningún tipo de vestimenta ni alimento ni nada de una manera totalmente creativa después tuvimos un capitán que fue Marcelo Pérez del Castillo que fue un gran líder porque hay que ser capitán en la cancha pero hay que ser capitán en la montaña también y en esa tragedia brutal habiendo sido él el organizador habiendo sentido la culpa de haber llevado a todos esos muchachos jóvenes a ese accidente y sin embargo mientras él estuvo mantuvo el mando hacía cosas mandaba hacer cosas nos daba esperanza y eso fue un ejemplo también es decir ver a alguien que en ese momento tan difícil comanda la verdad que era es y sigue siendo un capitán como al bucule el heart s el El pensar en la familia y en estar vivo y pensar que la familia nos daba por muertos, cuando nosotros escuchamos la noticia en la radio, el escuchar esa noticia de que se había suspendido la búsqueda y que ya nos daban por muertos, era lo que nos hacía luchar más para volver, para demostrar que estábamos vivos y que nuestras familias nos iban sufriendo, hasta la radio. Es una radio de mano, pequeña, es un modelo Toshiba, si no me equivoco, o Sharp, ¿no? Sí, sí, se ve muy claro, se ve muy claro. Esa fue la radio con la que ustedes en la montaña escuchaban. La radio lo escuchamos en Radio El Espectador de Montevideo. Es la única radio que encontraron en la montaña, en el avión. Bueno, esta radio aparece y acá donde van los auriculares le metieron un cable y la primera noticia que dio fue hoy se suspende la búsqueda del avión uruguayo. Y después de eso, la radio vino a la luz y quedó en un cubo de hielo. Yo la encuentro ahí en el cubo de hielo, la saco y pensé que no iba a andar. La abro y la pongo arriba del fuselaje al sol que se secara. Y pensé, las pilas estas, metidas en el agua ahí, hicieron cortocircuitos, se descargaron. Y bueno, cuando la prendo, anduvo. Y ahí empecé a ver el horario para escuchar la radio. Porque adentro del fuselaje me hacía, me esclaba el fuselaje, o sea que tenía que salir afuera. Y afuera, durante el día había pura interferencia, entonces empecé a salir cada vez más temprano y a las 7 y media de la mañana. En la montaña, cuando el sol, no cuando sale el sol, cuando el sol salía atrás de la montaña esa que estábamos nosotros, en ese momento es como si bajara una térmica y se apagaba el viento. Y después de noche, se ponía el sol y empezaba a enfriar y ahí se levantaba la térmica, pero la térmica arrancaba mucho más despacio, el viento iba aumentando hasta que de noche sí se ponía el viento fuerte. Pero salir de mañana a escuchar la radio era un sacrificio porque era un frío espantoso. Y ahí empecé a buscar y de repente siento una voz conocida, y era una radio uruguaya, y era el espectador. Y bueno, la dejé ahí y escuchaba todos los días el informativo de las 7 y media, hasta las 8 menos 10 por ahí, que ya empezaba las interferencias y la apagaba, porque también tenía que cuidarle las filas, eran las únicas filas que había. Yo creo que si no hubiésemos escuchado la noticia de la radio, cuánto tiempo más hubiésemos seguido esperando. Eso yo creo que es lo importante, porque fue un quiebre el escuchar la noticia, que no nos buscaban más, fue algo como decir, señores, se acabó. Ahora depende de ustedes. Hasta ese momento nosotros no hacíamos mucho. Nosotros el avión no lo habíamos acondicionado, no nos habíamos preocupado por ampliar el lugar, para tener más capacidad, para estar más cómodos. No habíamos cuereado todos los asientos para tener mantas para taparnos. No habíamos hecho un montón de cosas porque esperábamos el rescate de afuera. Entonces, el hecho, esa noticia fue, señores, se acabó. Ahora depende de ustedes, ¿entendés? Y cambió nuestra actitud del grupo. El cambio fue impresionante, como nos decidimos. Tú veías la actividad, pasamos de la pasividad de esperar que alguien nos ayude, nos rescate, a decir, señores, ahora somos nosotros. Todo el mundo trabajaba, todo el mundo hacía lo que podía, que tenía una pierna rota, se arrastraba y hacía agua, pero había, todo el mundo estaba comprometido con un objetivo. Entonces, para mí fue crucial. Yo no sé qué hubiese pasado si nunca hubiésemos escuchado esa noticia, hasta cuándo hubiésemos seguido esperando. Las expediciones ya fueron, Daniel Maspons, esa expedición fue el día 11, o sea, el otro día de escuchar la noticia que se siguieron como locos a subir la montaña más para arriba. Y la montaña cuando uno la mira, uno ve hasta acá, pero acá hay un escalón y después sigue para arriba. Nosotros veíamos hasta acá. Una vez que pasaron aquí, siguieron subiendo, ya no los vimos más. Y no llegaron a la noche y aparecieron la otra mañana. Y se vino después, mucho tiempo después, dijo que él había visto que era todo igual y que no nos contó la verdad porque tenía miedo de desilusionarnos y demás. El que sí me lo dijo a mí fue Turcati. Turcati tenía un año menos que yo, era de los mayores también, y le pregunté, le digo, Numa, contame la verdad. Y me dice, ¿hasta dónde llegamos nosotros? Se sigue viendo lo mismo, son montañas y montañas y montañas. Durante toda la noche yo estuve pensando qué iba a hacer y a las seis de la mañana, antes que salga el sol, en la penumbra de la noche, saqué las valijas que tapeaban el espacio del avión para salir a la nieve y mirar arriba donde había pegado el avión. Cuando yo salí, que aparecían los primeros rayos luz, se paró al lado mío Valetta, perdón, Numa Turcati y Daniel Maspons, y me dicen, ¿qué estás pensando? Porque vieron que yo estaba dos metros a ver, mirando para arriba. Le digo, nada, mirá, yo voy a ver si lo que dijo el piloto es verdad. Dijo, pasamos Curicó y vimos que en el mapa Curicó está la precorrillera, o sea que si pasamos Curicó, el otro lado esa montaña tiene que haber verde. Y qué va a hacer, yo voy a subir por donde subió el avión para ver dónde estamos y me dijeron, te acompaño, no consultamos a nadie. Antes que se despierten, cuando ellos salieron del avión, ya estábamos como a 400, 500 metros arriba de la montaña y teníamos bocacines de cuero, suela de cuero, media de nylon, un pantalón de tela, una camisa y un blazer. Estábamos congelados a la media hora de pisar el hielo que era un glaciar que tenía 3.000 años. Se te habían congelado los pies, no teníamos bastones, no teníamos guantes, no teníamos cuerdas, no teníamos lentes, no teníamos sombra de dormir. Fue un acto de inconsciencia, no fue una expedición para llegar afuera. Fue una expedición que no pensé que era tan difícil porque vos solamente la montaña, lo lejos parece cerca y la perspectiva de la montaña son tan majestuosas y tan grandes que te parece que es ahí nomás y son 3, 4 kilómetros. Entonces, a medida que íbamos caminando, íbamos caminando y pasaba el tiempo, nos dimos vuelta y miramos el avión y el avión era un punto negro que no se distinguía de las rocas, o sea que confirmamos que ningún avión nos iba a ver de arriba. Y a las 4 de la tarde tuvimos que tomar una decisión muy dura. ¿Qué íbamos a hacer? Porque estábamos totalmente congelados, no podíamos más, el sol a las 4 de la tarde se pone en la montaña que tenía 5.400 metros del lado chileno que el Tinkiririca, que era más baja de ese lugar, pero le pegaba el sol a la punta de la montaña y estaba iluminada con un farol. Tuvimos que decidir qué hacíamos, teníamos tres opciones. Una, dejarnos caer y deslizarnos por la montaña que habíamos trepado en horas, en segundos, como en un trineo y llegar al avión para que vengan nuestros amigos, nos lleven para adentro y morirnos todos mirándose a la cara. La segunda, entregarnos, dejar de luchar y quedarte ahí en la nieve, donde el cuerpo se va congelando de afuera hacia adentro y te convertís en una talanquita, en una estatua helada, y se llama muerte dulce. Te vas durmiendo hasta que quedas inmóvil. Pero parecía tan poco digna que elegimos la tercera opción, que era dignificar la vida, y era tratar de llegar con la poca energía que nos quedaba a la cima para hacer útil ese esfuerzo y ver realmente dónde estábamos para poder informar y poder planificar la salida. Y entonces hicimos esa fuerza primero para llegar al sol y después darle dos o tres horas, se hizo la noche total, y lo que pedíamos de acá abajo, que era la cima, cuando llegabas acá, la montaña seguía 800 metros más. Y tuvimos que dormir con la espalda sobre el hielo, uno en el medio y otro arriba, toda la noche golpeando entre el golpe de puño en la cara, en el cuerpo, en el pecho, saltábamos con las rodillas sobre los glúteos, los muslos, la barriga, el pecho, para producir edema y vasodilatación. Los golpes hacían que la sangre se moviera y se calentaba el cuerpo, porque si no, esa parte del cuerpo se transformaba en una estatua y te ibas congelando y te morías. O sea que, para vivir, tenías que pegarte lo más fuerte que puedas para producir un edema, un golpe todo rojo. Eso rojo, que es calor, hacía que vos vivas. O sea que, fíjate qué loco, ¿no? Para que vos vivas te tenías que pegar y para que yo viva vos tenías que pegar y yo no tenía que enojar, tenía que aceptar. O sea, esto tampoco nadie lo enseñó. Nos dimos cuenta y nos fuimos golpeando toda la noche, cada media hora, golpes y golpes y golpes y ya no podías ni moverte. Pero lo bueno era que si alguien se ponía abajo, vos te dejabas caer y solo cayendo arriba ya le pegabas y eso le producía dolor, edema, vasodilatación y la sangre se movía. O sea que esa noche fue la noche más larga de mi vida. A la mañana siguiente ya no podíamos más, estábamos destrozados y de repente un rayo de luz que salía del este a la montaña que estaba a casi 5.000 metros porque ya estábamos casi en la cima nos pegó en la cara y la luz y el sol es vida. Es la estufita de los pobres. O sea que cuando vimos que venía la luz, vimos que venía el día y si venía el día habíamos sobrevivido esa noche terrible de angustia, dolor, desesperanza y empezaba una posibilidad nueva. Por eso que yo digo siempre que a pesar del dolor, la angustia y todo lo que vivíamos éramos felices por vivir un segundo más. Porque mientras que estabas vivo podías luchar. Esa expedición que hicimos hasta allá arriba cuando nosotros llegamos a la cima después vimos que había 150 kilómetros de nieve para todos lados fue muy duro. Hicimos un pacto de no decirle nada a nadie nos abrazamos y bueno por eso cuando Parrado quería salir después sabíamos que teníamos que organizarnos aprender por ensayo y por error. Nos dimos cuenta que si en una noche yo volví ciego volví ciego no veía nada después me vendí cuatro días y después en la balanza tuve tres días en la oscuridad absoluta y después hice los lentes y después me recuperé. Sabíamos que precisábamos bastones que precisábamos guantes que precisábamos en los pies hacer como botas que cubran las suelas de las suelas de de cuero que no podían pisar el hielo porque te ponían congelado y después el sobredormir hicimos un sobredormir con pedazos de de tela aislante de la calefacción de la cola que nos permitieron este sobrevivir en la noche todos metidos allá adentro con un sobredormir de temperatura bajo cero y bueno todo eso lo aprendimos en esa expedición que fue la primera que fue en la rebeldía de tratar de ver dónde estábamos primera información vimos que había 150 100 kilómetros de montaña para todos lados pero no es es como si a Fue un momento muy difícil, pero también todo te fue llevando hacia eso, es decir, las circunstancias del día a día, el tema de que se terminaba los pequeños pedacitos de chocolate o de galletitas que venías comiendo, que los vasitos de vino, éramos 18 en ese momento, todo eso, y además pasaban los días, no nos venían a buscar, empezaron a tirar la idea que se sentía por ahí que la única forma de vivir era alimentándonos con nuestros compañeros, que tuviste asco, repugnancia, que eras consciente que estabas venciendo, pasando por arriba de un tabú, pero todo te llevaba a tomar la decisión que era de vida o muerte, o quiero vivir o me voy a morir, no hay vuelta, y a los 19 años lo que querés es vivir, es decir, te tragás un sapo si es necesario, y allá no solo nos alimentamos con carne humana, sino que comimos lo que Javier decía que eran líquenes, eran cosas verdes en las piedras, las tratamos de chupar, de masticar, eran incomibles, tratamos de comernos una valija de cuero, es decir, el hambre era algo brutal, y el instinto humano te lleva a sobrevivir de una forma o de otra, y fue lo que nosotros hicimos, tomamos la lección de sobrevivir gracias a nuestros compañeros muertos. La idea nace con mi primo Adolfo, cuando el tercer día sale en una pequeña expedición y se aleja unos 300 metros del avión, y vuelve y me dice, mira las noticias son malas, desde ahí el avión no se ve, y mucho menos le iba a ver un avión de servicio aéreo de rescate, y las caídas de agua son hacia el este y no hacia el oeste, o sea que si nosotros pensábamos que estábamos en Chile, las bajadas eran hacia el este y era el argentino, o sea que estábamos y estábamos en Argentina, esa montaña era justo el límite, todavía no habíamos cruzado a Chile. Claro. Y bueno, y una noche Adolfo me dice, oye estuve pensando algo horrible, y le digo, ¿qué pensaste? Y me dice, que vamos a tener que cruzar los cuerpos, y le dije, mira, yo pensé lo mismo. Me acuerdo del resoplido que pega, y me dice, uff, pensé que yo me estaba poniendo, que estaba loco, y ahora me doy cuenta que vos pensás lo mismo. Eso fue un conclave que se hizo, una reunión que se hizo, en la cual fue difícil, hubo oposición y estudios de todo lo que nos podía suceder por tomar una decisión de ese calibre, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista legal, evaluamos todas las posibilidades de lo que nos podía suceder por tomar esa decisión. Hubo gente que lo aceptó, y que lo cumplió rápidamente, y hubo gente que no. Yo me entendí el otro día que fui uno de los primeros en comer, no sé quién me lo contó, yo no tuve problema nunca, pero bueno, hubo gente que sí, hasta el final. Eso va en la idiosincrasia de cada uno, y en cómo cada uno tenga la capacidad para absorber un tabú como era ese. Yo no tuve ningún problema para superarlo, cero. Lo volvería a hacer sin problema. Marcelo, cuando vio que el grupo iba a decidir el tema de la alimentación, fue un tema que lo golpeó mucho, fue un tema muy duro. Y bueno, pero son parte de las decisiones que se toman, y él las asumió también, ¿no? Bueno, la más difícil fue el tema de cortar los cuerpos, usar los cuerpos. Eso evidentemente era algo que no estaba en la cabeza de ninguno de nosotros. Y ahí, bueno, cuando pasaron... Al otro día nos pasó un avión por arriba, un avión de búsqueda. Y ahí pensamos que nos habían visto y dijimos, bueno, se va a cumplir lo que nos había dicho el piloto antes de morirse, que nos iban a venir a buscar. Que sean tranquilos que mañana nos vienen a buscar. Y bueno, cuando pasaron tres días, cuatro días y no venían, ahí yo ya había encontrado el mapa que tenía el piloto en la cabina y estaba ahí el... Bueno, ahí sabíamos el ancho que tenía la cordillera, el vuelo que iban a hacer y demás. Y entonces ahí ya dije, bueno, es evidente que no nos vieron. Si nos hubieran visto en un helicóptero, acá están en 15 minutos. Y no vino nadie. Ese mismo avión podía haber dado vuelta y haber pasado de nuevo, si nos hubieran visto. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que no teníamos nada. La comida que teníamos en el que había en el avión eran unas tabletas de chocolate y unas botellas de vino. Ahí la ración era un cuadradito de chocolate por día cada uno. Una tapita de antisugural de vino y una chupadita de pasta de dientes de postre. Eso duró tres días. Y después, bueno, eso no era nada tampoco. Eso no era nada. Eso no era nada. Eso no era nada. Bueno, eso no era nada. Sí, especialmente después de la avalancha, quizás ahí fue cuando realizamos con más intensidad que nos podía tocar en cualquier momento, que ahí en la avalancha murieron ocho personas, algunos como yo estuvimos al borde de la muerte, yo solamente sentí que estaba muerto en un momento, te diría que sí, que después de ese día, el 29 de octubre de 72, fue cuando tomamos conciencia que nos podía tocar en cualquier momento, o sea que otra de las cosas que aprendimos a valorar intensamente es la vida, la vida cuando te ronda la muerte y sabes que te puede tocar en cualquier momento, como decías tú, te puede quedar una hora, un día o dos días de vida y ves alrededor tuyo que muchos se van, o sea que después del 21 de octubre fue cuando por lo menos yo realmente empecé a sentir eso a diario, me puede tocar en cualquier momento, y en algunos momentos, creo que nos pasó a todos, lo hemos hablado más de una vez entre nosotros, muchas veces estuvimos deseando que nos tocara, porque era tan difícil, tan dura la lucha en algunos momentos, o en casi todo el tiempo, que cuando veías que bueno se iba para el otro mundo, te decías, ojalá me toque a mí, yo no me toque más esta lucha, ¿no? Pensamientos fugaces que te pasaban, y enseguida volvías a la lucha y a seguir viviendo y a seguir tratando de lograr el objetivo que era llegar a casa. Ahí fue una experiencia un poco mística, diría yo, ¿no? En el momento de la avalancha yo estaba durmiendo con la mano para arriba, porque acá tenía el hombro de otro sobreviviente, abajo de los brazos, no nos trabamos. En el momento de la avalancha, haciendo el paso, era como que habían caído toneladas de cemento arriba tuyo, te comprimi, estabas totalmente comprimido, empecé a pisear, hacía fuerza apoyando los pies con toda la fuerza que podía, y no logramos en un milímetro. Empecé a pisear, a pisear, a pisear, y bueno, yo hubo momentos cuando sentí lo que era la muerte, ¿no? El morir. La separación de tu alma, tu espíritu, como quieras llamarle, en esa alma, en ese espíritu, es la esencia tuya de toda tu vida, ¿verdad? Se va, se separa de tu cuerpo y se va levando por un túnel de luz, tu cuerpo queda como una cosa depreciable de abajo, ¿no? Y estaba en ese túnel de luz, una paz impresionante. Y yo de arriba veía ayuda a muerte, todas las cosas pasaban abajo, había mi cuerpo sin vida encarrado. Y ahí veo que un chico, un recargo de pizza, cuando yo tenía la mano y veo mis dedos, y me di cuenta que tengo posibilidades de vivir. Pero yo la verdad es que no quería volver a esa montaña de vuelta al avión ese. Habiendo momentos de paz, no tenía más frío, no tenía más sano, no tenía más sedo. Y este, un momento muy, una paz impresionante, ¿verdad? Una mala sentidimidad. Y ahí viene la imagen de mi familia sufriendo, mis amigos sufriendo. Este, y con mucha bronca empiezo a escarbar con los dedos, que me quedaron afuera, y luego sacarme la nieve de la boca, empiezo a respirar de vuelta, se reincorpora esa alma dentro de mí de vuelta. Un hombre a la mano, algo hacia afuera. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que nosotros hicimos un gran esfuerzo y que Dios hizo el resto. Pero también en algún momento nos sentimos muy abandonados, porque cuando lo de la avalancha es inentendible, como después de haber pasado lo que habíamos pasado, de haber sufrido el accidente, de haber tenido que resolver todo lo que habíamos resuelto de la comida, de haber puesto la casa en orden, sufrir una avalancha como la que sufrimos, y que mató ocho personas más, es inentendible cuál era el castigo que nos estaban dando, qué era lo que habíamos hecho mal para sufrir un doble castigo como estábamos recibiendo. Un momento muy duro y muy difícil de superar. Pero también fue algo que nos hizo sentir más fuertes y pensar con más energía, que de ahí vamos a salir de cualquier forma. Pero bueno, fue todo muy antagónico en esta historia. Sí, fue muy angustiante y desesperante, cuando sentimos, primero fueron unos minutos, ya todo el día, había sido un día de mucha nevada, tormentoso, con sonidos extraños que desconocíamos. Estamos todos un poco tensos y poco alerta, hasta que a eso de las nueve de la noche entró esa avalancha en el fuselaje, nos tapó, nos apretó y quedamos totalmente sumergidos en toneladas de nieve comprimida, por lo que casi todos quedábamos con muy poco oxígeno y empezamos a sentirnos que nos íbamos a los pocos minutos. Yo tuve todo ese proceso hacia la muerte tan claro y en tan pocos segundos o quizás un par de minutos y no mucho más. Esa es otra de las cosas que he escrito en mi libro, la relatividad del tiempo, cómo en dos minutos pueden pasar tantas cosas por la cabeza de uno, tantas emociones y sentí al principio pánico, terror de que se había acabado. Me iba hacia la muerte, iba hacia lo desconocido, a ver qué pasaría. Después empecé a sentir nostalgia y tristeza de dejar la vida, de dejar a todas las personas que quiero, que nunca más las volvería a ver, de no poder lograr todos mis objetivos, los planes que tantos planes tenían a esa edad. Recién empezaba el camino de la vida. Después empecé a sentir una tremenda felicidad y paz. Eso que tantas veces hemos oído hablar a las personas que han llegado a esos límites, de que pasan las imágenes de la vida. En segundos pasan cientos, o decenas y decenas de imágenes de toda la vida de uno, desde chico hasta el momento ese, que es realmente asombroso. Imágenes nítidas, claras, como diapositivos, en colores. Y después empecé a sentir esa paz y serenidad y placer inexplicable, totalmente imposible de transmitir. Un placer físico, un placer espiritual, mental, era todo un tremendo, intenso, completo y perfecto placer. Que me llevaba hacia algo, como una especie de magnetismo que me iba rimando hacia algo perfecto, increíblemente placentero. Y cuando ya estaba en un punto que pensé que estaba convencido que estaba muerto, y dije estoy muerto, ahora, ¿ahora qué pasa? Con gran expectativa, ya sereno, y sintiendo ese placer intenso, ahí me entró el oxígeno, que Adolfo, mi primo, estaba al lado, se empezó a mover, pudo salir, y al mover la nieve, me entró oxígeno, otra vez pude respirar. Y me acuerdo también con desesperación que quería seguir hacia donde iba y no volver al martirio de la cordillera. Con desesperación volví a la vida, pero bueno, a los pocos segundos ya me sentí vivo y otra vez con ganas de luchar, cada vez más convencido de que íbamos a lograrlo, cada vez más convencido y más tomando conciencia de todas las capacidades que teníamos, que habíamos desconocido hasta ese momento. Así que bueno, empezamos, seguimos la lucha por la vida para llegar a cumplir nuestro objetivo. Vino esa avalancha el 21 de octubre, que fue realmente inhumana. Te repito, nos habíamos caído, no habíamos salvado. Después suspende la búsqueda. Después nos cae una avalancha arriba, que fue lo más cruel. Ya murieron muchos, que si bien no eran conocidos al principio, ya eran amigos míos. Se quedan relaciones muy fuertes, en minutos, en segundos, se quedan relaciones muy fuertes. Por un gesto, por una actitud, por un gesto de soledad, se quedaban afectos fuertísimos. Que eso fue lo que nos mantuvo a todos muy unidos, muy unidos, ¿verdad? Y ahí siempre que estamos, bueno, si nos quiere matar Dios, que nos mate una vez por todas, que nos haga para desarmar. Porque realmente esa avalancha fue realmente inhumana. Ahí fue un golpazo tremendo, por todo lo que significó todos los chicos amigos ya que murieron ahí, que no pudimos rescatarlos. Y más el padecimiento. Ahí perdí esa avalancha. Perdí los zapatos, las medias, quedé con los pisos en la nieve. El agotamiento, sin poder dormirte, porque yo tenía un pie arriba sentado en la nieve, en un pedacito que quedó descubierto. El avión quedó prácticamente todo lleno de nieve adentro, ¿no? Un pie metido en la nieve y el otro arriba de la otra pierna masajeando el blog para no dormirme. Si yo me dormía, me iba a cangrenar, si me iba a congerar los pies, estaba calcio sin nieve y la conciencia en toda la nieve. Claro. Agotados, además, de todo el estrés y el ejercicio, el esfuerzo de rescatar a los demás. Recuerda la mente humana, la desesperación por rescatar a todo el mundo cargando, cargando, los dedos se te congelaban. Recuerdo que me riné las manos para que entraran en calor porque los dedos ya no me respondían, se te daban vuelta. Fue realmente cruel lo que pasó esa noche. En un principio, bronca, ¿no? Porque fue la primera noche en que estuvimos todos acomodados en el piso los que estábamos sanos. Habíamos los camastros que habíamos hecho arriba, ahí teníamos los tres que estaban heridos y estábamos justamente comentando eso de lo bien que estábamos cuando vino de salud y nos tapó. Y sí, fue horrible eso porque estuvimos descalzos porque nosotros nos teníamos sacudir. Dormíamos uno frente al otro y el que estaba enfrente a mí me ponía un pie abajo del brazo y el otro acá en el pecho y yo hacía lo mismo con él y arriba nos tapábamos con las mantitas tapizadas de los accidentes. Y entonces para dormir de esa manera nos teníamos que sacar los zapatos y ponerlos en las gavetas de la bandeja del avión. Y cuando vino la luz nos quedamos todos descansos y estábamos peor que el día del accidente. Eso, por más que lo filmen y traten de ser reales, digo, hay que estar ahí para, digo, una cosa es mostrar algo y otra cosa es lo que se siente en ese momento. Claro. Porque ahí también se nos muere noche. El momento peor, el más duro, el más recuerdo con dolor, fue estar enterrados tres días y tres noches por una balanza de nieve el 29 de octubre del 72 a la tardecita. Sentimos, estábamos todos ya acomodados en nuestro lugar. A mí me tocaba en un lugar del medio, muy calentito porque estaba rodeado de gente y el calor humano es brutal, es como una calefacción que tengo en invierno, que prendo en invierno. Y estaba en ese lugar y de repente el capitán que le había tocado contra la cabina de pilotos sobre donde estaba el equipo de radio que habíamos sacado y entraba frío por ahí me pide coche no me cambias me dice. Yo lo pido está loco este en el mejor lugar me toca a mí porque además era rotación antihorario y a mí me tocaba ahí y a él le tocaba allá era justo pero era el capitán y se había desmoronado después que escuchó la noticia de que no nos venían a buscar y no eran por las radiositas transitorias que tenían. Entonces me dio mucha pena que estuviera frío y yo me sentía medio superman ese día y me levanté y bueno pasé para allá pisando gente y de él para acá pisando gente nos saludamos al cruzarnos y yo me acosté en ese lugar horrible tenía Adolfo Strauch en frente al gordo Francois al lado Eduardo Strauch frente al gordo Francois prendí un cigarrito ya se hizo de noche ya se hacía de noche muy temprano las montañas se apuntan el sol y se hace de noche muy temprano y ya nos estábamos por desdibujar en la noche oscura que caía casi como a traición porque venía de golpe no la esperaba hasta la primera vez y apagó ¿quién cortó la luz? porque de golpe se apagó y de golpe no veías nada y la vista no se adaptaba a la oscuridad opaca impenetrada igual quedé ahí puse mis dos pies abajo de los brazos de Fito uno acá el otro acá él también porque ahí estaban calentitos y quedamos así y de repente sentimos a los pocos minutos un ruido que no conocíamos no sabíamos nada en la montaña era la primera vez que estábamos a cuatro mil metros de altura en una montaña dejado de la mano de Dios tampoco menos imaginable un ruido como si fuera una tropilla de trescientos caballos que se iban acercando al galope tendido y medio me incorporé y otros también se incorporaron y miramos para la izquierda que donde estaba cortado el avión nos llevaba partido estaba tapeado para que no entrara frío con valijas nieve puertas etcétera con toda clase de materiales y de repente todo eso hizo como una implosión y voló hacia nosotros y atrás nieve una cosa blanca como un flash instintamente como instinto uno levanta los brazos para proteger la cabeza que es el órgano más importante que tenemos parece que es verdad para proteger la cabeza y te caen toneladas de nieve arriba que hacen que tus brazos queden aprisionados aprisionados con la nieve porque enseguida se consolida en una segunda consolidación y se aprieta y se transforma en hielo y tus brazos quedan metidos en el hielo y tu cara en el hielo y las piernas estiradas tratando de salir y empujando el cuerpo y Fito había sacado un pie y me lo había puesto en la cara y empujaba y empujaba para tratar de salir me hizo una bóveda de aire que me permitió respirar un poco más pero en ese momento yo sentí que me moría tenía 24 años no me había muerto en el crash en el choque porque también había cambiado de lugar con mi amigo Gasto Costemare que me invitó a sentarme con él en la última fila pero se sentó otro antes y yo me sentí más para adelante ahora también me había cambiado con el capitán pero nos estaban muriendo todos supuse que todos estaban bajo nieve ahogándonos porque viene el sueño allí me encontré con mi padre que había muerto hacía 6 años que era el ser herido que más extrañaba y estaba acercándome a él como te veo a ti así ahora y nos íbamos a dar un abrazo y vi que él estaba viviendo en un paraíso de paz un paraíso de felicidad yo estaba en un lugar horrible sufriendo como nunca en mi vida había sufrido nunca sufriría de vuelta pero y en ese momento el pie de mi amigo Fito se va y atrás de él deja un túnel de aire que me entra oxígeno de vuelta aire a respirar y sale como un bebé recién nacido un llanto cuando se llenan los pulmones de aire es un llanto un grito y le dije a mi viejo viejo otra vuelta será nos vemos más tarde pero ahora no me preferí quedarme viviendo en ese lugar horrible sufriendo irme a un lugar que era un paraíso de paz y felicidad donde estaba mi padre yo vivía acá y tenía que volver con mi madre con mi novia con mis hermanos con mis amigos a los lugares entonces me quedé ahí y a través de ese túnel que me entró ahí pude salir cuando salía estaba oscuro pero como sabíamos dónde estaba cada uno nos pusimos a escarbar rabiosos como un parro escarba en la arena o en la tierra y descubrí enseguida fui al lado que estaba el gordo François Roberto François y le descubrí la cara estaba vivo una alegría me dio y él también me saludó como hubiéramos estado saliendo del agua ahora y de repente dije Fito me dice no sacalo que necesitamos más manos para escarbar venía a escarbar lo saqué vamos a cargar gordo estaba Eduardo estaba vivo después venía no me acuerdo quién y después venía donde Marcelo Pérez el capitán me había cambiado conmigo y vamos ahí estaba muerto en mi lugar y yo estaba vivo en el delito más tarde Javier Metol y su esposa gritaban Javier por Liliana por Liliana y fuimos estaba ahí destapado ya y Liliana no aparecía de repente la encontramos destapada destapamos de la nieve y estaba muerta y más atrás con una puerta que tapeaba el buraco donde se rompió arriba de ellos que le había hecho una cámara de aire estaba Pancho Delgado no mató Cati y Gustavo Sartre y fui a ayudarlos a salir y me apuraban me apuraban apurate apurate y vos a esa altura entras a escarbar rápido te quedás sin aire parece que el pecho te va a respirar hay poco oxígeno poco oxígeno y los glóbulos rojos no llevan el oxígeno a donde deben llevar te explota pero mentira no explota nada no doy más mentira das más das más y seguís escarbando y seguís escarbando la sangre te emana de los dedos porque la nieve es como una lana de vidrio muy dura no teníamos otra cosa como que escarbar sino las únicas herramientas eran nuestras manos y lo saco bueno y me dio una felicidad y ellos también y ahí nos quedamos a pasar esa noche en un recinto de aire que había quedado contra la cabina de piloto se ve que cuando entró la nieve el aire la frenó ahí quedó una burbuja de aire llena de nieve hasta esta altura y nosotros apretados entre el techo y la nieve pero con aire ahí estuvimos todos lo que habíamos sobrevivido y con los muertos que estaban ahí pasando la noche nos estábamos mojando porque el calor humano estaba derrida la nieve porque lo único bueno era que no sentíamos frío porque estábamos tapados más allá del techo claro entonces era como un iglú el viento pasaba por arriba pero no entraba entonces no sentía y el calor humano derretía la nieve estaba todo mojado se me hice piso no no me hice piso el piso escalecito no frío era agua era agua y ahí pasamos tres días y tres noches increíbles sabíamos que era de día porque a través de la ventana veía su tono celeste de la profundidad de la nieve sentimos que estábamos quedando sin aire el primer día porque el encendedor que prendíamos para vernos consumía oxígeno se apagaba oh prendelo de vuelta pelotudo se apaga puta no había oxígeno claro encontramos entre las piernas un caño hueco de dos metros y medio con eso por una de las roturas de rajaduras del techo que había pudimos sacarlo y ahí probaban con el encendedor cuando no se apagaba y de repente quedó prendido calculamos los metros que había había dos metros y medio de nieve arriba nuestro estamos enterrados en ese iglú bastante calentito y ahí pasamos tres días tres noches ahí murieron siete varones divinos y la única mujer la señora de Metovic y Diana que era y aquella mujer que tiene mucho más de aquello que nos faltan muchos hombres ¿verdad? sí era todos debíamos ser los pollos nuestra mamá gallina y pasamos esos tres días y tres noches espantosos y al tercer día alguien se le ocurrió hacer un túnel hacia la cabina de pilotos porque el avión estaba escogrado cerca de 45 grados 35 y la ventana de la izquierda del piloto quedaba más para arriba entonces fuimos sacando nieve con las manos y la tirábamos arriba nuestro porque otro lugar no había en la medida que avanzaba el túnel crecía la nieve que nos iba tapando en una carrera en el tiempo hasta que al final recuerdo haberlos visto que estaban allá arriba porque la vida estaba más adelante más alta me parece pateando la ventana acostados y pateaban la ventana durante el rato hasta que al final el vidrio cayó y atrás cayó nieve pero la nieve de arriba no estaba apretada estaba blanda cayó nieve y atrás de la nieve y un rayo de luz con la oscuridad que veíamos entre un rayo de luz al fin dijeron al fin y salimos reptando con roedores por ese curundiño túnel que habíamos hecho ahora en ingeniería porque había que pasar por el medio de una puerta que separaba el cóspit de los pasajeros después a la izquierda pasando por el piloto la izquierda por arriba y por ahí salimos yo fui uno de los primeros en salir porque estaba cerca y bueno cuando salí el día que había era cielo celeste había un sol radiante no sé qué hora era pero era mañana se ponía a día de la mañana supongo la nieve blanca como almidorada no evita como para empezar de vuelta la montaña no se estaba pariendo nuevamente estábamos naciendo y me senté arriba del fuselaje porque no se veía en la nieve y observar esa maravilla de día y el sol te daba en la cara y te daba un calorcito precioso y al lado mío había un agujero porque me salían mis amigos sucios contrastando la octubre con la limpieza inmaculada del lugar y me salían uno atrás de otro y te juro te juro mi madre mi familia que me encontré ahí sentado con Jesús de Nazaret ese hombre que dio al mundo el mensaje más importante que uno dejó jamás y nos dejamos guiar por su mano enfrente yo no podía verlo pero sí podía ver su contorno no podía ver su masa corporal no sabía que estaba ahí no tenía cara pero estaba ahí mirando como salían mis amigos estaba ahí pero no no podía tocarlo con la mano claro y me quedé sobre cogidamente mirando callado y escuché no decía siganme les doy la mano córtense y cuídense porque son hijos míos a gente me cansa guiados así y eso no entendí yo y después otros me contaron después que dieron y otros no y te juro que de ahí en adelante el grupo cambió 180 pasó a ser una gran familia tuve la sensación de que me estaba muriendo de que se te va aflojando el aire se te están aflojando las fuerzas y sentís que te vas y entonces me di cuenta de que no era tan tan horrible morirse y le aprendí a perder el miedo a la muerte creo que a la muerte tenemos que respetarla pero pero no darle más influencia de la que tiene tengo un padre que tuvo una hija con ocho operaciones y dice algún día nos vamos a morir pero qué pasa con los otros días y yo creo que la vida es eso qué pasa con los otros días se dice que yo estaba tapado no yo quedé tapado de nieve también pero quedé con menos con menos altura de nieve en mi cabeza y probablemente yo también estaba a mí lo que me hace pensar yo estaba despierto yo no me había dormido todavía yo sentí mi cabeza contra el piso del avión sentí una vibración como cuando estás en la calle y pasa un camión pesado cuando pasa un bus que sentís que vibra un poco el piso bueno yo sentí esa sensación y dije qué raro qué es esto y en el segundo instante sentí algo que me apretaba la cara yo me ponía una remera de algodón para que la nieve que entraba por los agujeros del avión no se me derritiese en la cara me ponía una remera y me protegía yo sentí que algo me apretaba la cara no sabía lo que era no sabía lo que estaba pasando y automáticamente pegué un salto sí pegué un salto con un resorte y pude sacar mi cabeza eso sí fue y bueno en ese primer momento me vino a la cabeza un pensamiento que fue terrible yo veía el avión todo tapado de nieve todos estaban tapados de nieve arriba estaba colgado en oeira como tú bien decís en una re que le habíamos hecho porque estaba muy lastimado para que estuviera más cómodo me miraba con cara de loco con unos ojos desorbitados y yo dije se mueren todos y me quedo yo solo vivo esto hubiera sido terrible yo hubiera durado pocas horas y ahí bueno hice un esfuerzo y pude zafar de eso como un gusano que sale entre la nieve pude zafar de eso yo me había cambiado de lugar cinco minutos antes de mi puesto con mi íntimo amigo Diego Stone él murió yo quedé vivo lo primero que me vino la desesperación por ese espacio que quedaba entre la nieve y la parte de arriba del fuselaje salí hacia afuera cuando salgo hacia afuera veo todo el panorama todas las montañas que habían cambiado se ve que la cantidad de nieve que se había movido era terrible enorme el panorama que yo veía eran montañas que yo no conocía ahí me di cuenta que afuera no podía hacer nada entré de vuelta y empecé a escarbar ya veía manos que iban saliendo iba escarbando yo les dejaba un agujero tratando de que ellos pudieran ir respirando y iba a buscar a otras personas por el agujero que yo había dejado empiezan a salir otros compañeros y a medida que iba aumentando la cantidad de gente que estaba liberada y que se movía en ese pequeño espacio y nos movíamos arriba de la nieve nosotros mismos con nuestro cuerpo compactados la nieve y hacíamos que a los que no habían podido salir hasta ese momento se les hiciera más difícil sobrevivir era algo que lo hacías instintivamente ahí la cabeza tú no pensabas que funcionabas adrenalina a 100% a 1000 km por hora tratando de sacar yo sabía que segundo que pasaba era algún otro más que podías rescatar así fue que con esa avalancha con esa luz murieron 8 personas entre ellos mi íntimo amigo que 5 minutos antes me había cambiado el lugar para mí muy claro es el el motivo clarísimo que nos unió a todos rápidamente fue el objetivo común inmediatamente todos tuvimos un objetivo común que era volver a casa y en definitiva el amor hacia nuestra familia hacia nuestros seres queridos fue lo que nos nos permitió soportar y crear imaginar todo lo que lo que vivimos o sea que sin duda el objetivo clarísimo y único y común de todos que era volver a casa queremos que sobrevivir queremos volver a casa quiero abrazar a las personas que quiero y si el amor el amor a la vida el amor a nuestros seres queridos fue el gran impulso el gran motor y común común en todos nadie nadie tuvo que imponer nada o sea los liderazgos el ser un líder es 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 generar impulsos a los demás por el ejemplo que uno tiene para mostrar a los demás cómo se hacen las cosas y eso hace que las personas lo sigan eso es ser líder el líder no se impone el líder enseña el líder marca marca el camino eso es ser un líder y hubo varios en distintos momentos para distintas cosas y bueno y eso se fue creando solo y se fueron generando reglas sin tener que sin tener que que decirlas nadie podía mentir nadie podía engañar nadie nadie podía robar comida que se repartía todos los días y era y era esa era una de mis funciones yo cortaba carne todo absolutamente todos los días y yo no iba a robar un pedazo de carne porque 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 me iba a autoeliminar a mí mismo era algo impensable hacer unas cosas de esas y bueno había que respetar todo había que respetar a los otros o sea no había que respetarse a uno había que respetar a los demás y eso era lo más importante que teníamos sabíamos que si no lo respetábamos ibas a la muerte porque ahí perdías toda la credibilidad que tenías fue el darnos cuenta que nos salvábamos todos o nos moríamos todos ese fue el gran cambio que hubo en determinado momento que dijimos o acá nos morimos todos o acá nos salvamos y ahí fue cuando se fue transformando ese equipo en una sociedad con sus reglas con sus normas y fue y empezó a funcionar en base a eso sin abusos cada uno haciendo lo mejor que podía dando todo lo que tenía y ofreciendo cosas al grupo y no pidiéndole cosas al grupo y ese grupo fue importantísimo para poder salir de la montaña el liderazgo nuestro de los primos era un liderazgo lógico éramos los tres mayores tres primos muy unidos y este cuando uno medio se caía nosotros lo cacheteábamos y este entonces la imagen que dábamos al grupo éramos que estábamos siempre al pie del cañón y y bueno habíamos sido muy racional muy justos y y si además era muy cómodo para los demás tener alguien que organizara que hiciera los trabajos más sucios como más feos como cortar los cuerpos y repartir la comida la prueba está que los únicos que sabemos cuáles fueron los cuerpos que se usaron somos nosotros y nadie más lo va a saber nosotros no no podíamos perder tiempo y energía llorando nuestros amigos no podíamos por lo cual en la montaña no se lloraba en la montaña cuando se murió mi íntimo amigo salgamos por el costado y seguimos y había que seguir yo no yo me di cuenta me di cuenta que como que no me importó como que era claro que sí si estamos corriendo con una adrenalina brutal estamos vivos impresionante de casualidad entonces que no vamos a poner a preocupar cuando se moría era otro muerto más sacalo y se iba adelante pero al final después cuando fuimos a mí lo que me pasó a mí en particular cuando llegué a Montevideo después de estar 15 días en tratamiento intensivo en Santiago y entré un poco en la rutina y me encontré con los otros amigos que habían quedado y empecé en la vida normal ahí me di cuenta que ellos no estaban ahí y ahí fue cuando dije ahí lloré lloré 6 meses 6 meses llorando me costaba mucho entender por qué se murieron los que se murieron y por qué nos salvamos los que nos salvamos esto era muy duro para mí fue muy duro fue lo que más me costó eso entender eso hablé con sacerdotes hablé con gente querida y le contaba desesperado muy difícil tener una respuesta a eso concreto pero bueno a mí me comía la cabeza cómo se habían muerto mis amigos y por qué estábamos vivos nosotros y por qué estaban muertos los que murieron bueno hay un Dios que que conocí en los Andes que es muy diferente el Dios de la escuela el Dios de la escuela es el que no te deja tomar no te deja mentir no te deja pecar y el Dios de la montaña es la grandeza del amor a la naturaleza y al respeto del hombre y Nando ahora es muy adepto a la Virgen de Međugorje así que creo que como ha pasado la vida él tiene otra otra sensación así que bueno en los últimos tiempos como pasa con tantas personas cuando la vida empieza un poco a declinar se van acercando a la religión y yo creo que que eso es lo que le va a pasar creo que fue fundamental eso es decir tuviste éxito pero no sos tuviste éxito pero tampoco seas adulador no te van a glorias no te van a glorias por eso porque además eso también lo aprendes cuando jugás cuando jugás rugby termina el partido ganaste te abrazaste y te das cuenta después de que terminó de que ya fue de que mañana es otro día y la vida sigue y no te tenés que estar acordando del partido que gané ayer a nadie le importa le importa lo que hagas de aquí para adelante o el próximo partido que tengas para jugar creo que fueron lecciones de vida muy importantes que recibimos y que yo siempre digo que fue como monedas que ponían los curas en una alcancía la alcancía éramos nosotros sin saber si la íbamos a necesitar o no la necesitamos en los Andes y apareció esa alcancía esos valores estaban guardados estaban incumplizados estaban marcados a fuego en cada uno de nosotros y a pesar de que haya alguno que no esté muy de acuerdo con que el Ragni fue fundamental creo que el espíritu de equipo el espíritu de sacrificio toda una cantidad de cosas están marcadas a fuego en cada uno yo creo que tuvimos una fortaleza mental muy fuerte todos los que tuvimos ahí arriba creo que nuestras cabecitas fueron muy poderosas nos ayudaron mucho a resistir y a resistir a toda esa presión de cuerpo y a la mente buscando mecanismos yo tenía mi novia que ya hace unos años que la tenía habíamos cambiado nuestros crucifijos y yo hablaba todas las noches con ella y es mi actual esposa y la madre de mis hijos y bueno y ella sabía que yo estaba vivo y yo trataba de transmitirle eso todas las noches y creo que eso eso me hizo fuerte y me generó una fortaleza muy grande para subsistir lo mismo que la fe y compartir con toda esa gente el rezo que hacíamos todos los días el hablar el contar chistes el hablar de comidas y todos los mecanismos que buscamos para romper la tensión que teníamos de cuerpo al no y mente eso fue muy importante y yo creo que yo creo que en la vida lo que más lo que más nos ayuda a todos son los sentimientos y la esa es la fortaleza de un ser humano los sentimientos y la solidaridad eso es la fortaleza de cualquier ser humano la mayor fortaleza el liderazgo fue permanente el verdadero liderazgo es la acción el liderazgo es la acción y tiene que estar basado en el amor y la vocación de servicio del grupo cualquier persona que tenía una idea para realizar algo era él que la realizaba con los pocos elementos que tenía o le pedía ayuda a alguien que estaba al lado por ese diálogo porque se hablaba muy poco cuando hablabas te quedabas sin aire entonces vení a ayudarme traeme esto y hacían los lentes los guantes o sea que el liderazgo es la acción lo que era el liderazgo del equipo es cuando había que distribuir tareas todos los sobrevivientes y todos los que murieron cumplieron cumplieron un rol fundamental único e insustituible ningún sobreviviente que volvió podía haber sido cambiado por otro porque solo no molestar era ayudar solo no quejarte era aportar tranquilidad y paz y y solo estar enfrente a otra persona que vos le agarrabas solo con las medias que nos sacaban los zapatos los pies las manos cuando vos sentías que tus manos se empezaban a congelar porque esos pies estaban congelados tú los tenías que empezar a friccionar friccionar para que se calienten ¿por qué los calentabas? porque si les calentaban los pies esa persona la sangre que le llevaba hasta las extremidades se calentaba y esa persona no se moría y esa persona te podía hacer lo mismo a ti o sea que el verdadero liderazgo que aprendí en la montaña es poner lo que falta si hace falta amor vos tenés que poner amor si hace falta alegría vos tenés que poner alegría si hace falta puntualidad vos tenés que llegar temprano o sea que es poner lo que falta y es al revés lo que hacemos acá y era totalmente intercambiable ese liderazgo lo que sí las decisiones que trascendían tu espacio y tu cuerpo poner por el telete hacerte tus guantes necesitaban ser consensuadas pero vos no le podés decir a Parrado ni a Canesa ni a mí ni a Numa que yo quiero que vos camines no había reglas en la montaña escritas impactadas pero había un hilo muy finito que si alguien lo cruzaba y atentaba contra el derecho de alguien o del grupo algún sopapo de algún lado le venía a pesar de un poco de peleas yo recuerdo dos peleas si nos sentamos los 16 sobrevivientes en un mejor hotel a pasar dos meses terminamos dos zapatadas porque es mucho tiempo un espacio reducido recuerdo un día que bueno no quiero mencionar nombres yo era más fuerte de todos y era más fuerte de todos el otro y caprichoso yo me siento acá se sienta arriba de la pierna de Barito Mangino que la tenía rota claro claro sí y yo justo lo tenía enfrente y automáticamente le pongo una trompada fue la única pelea violenta y yo era más débil de todos pero había que respetar automáticamente una persona que hizo eso empezó a llorar nos abrazamos se llevó el tema de la discusión ahí y terminó un segundo pero por eso te digo que fue una sociedad muy pura que se armó ahí el único que nos agarraba ahí en la montaña solos perdidos con frío muertos de hambre desesperados era Dios y ahí te viene una fuerza una fuerza y pensar poco menos que hablabas con él y decías dame una mano yo no pido que me salves pero dame una mano ayudame ayudame a poder sobrevivir porque además pasaban los días y pasaban los días y no nos rescataban se iban muriendo los compañeros por eso yo siempre digo si a mí tú me preguntás qué fue lo peor de la montaña yo te digo que más que el frío más que el hambre más que la sed lo peor de todo fue la incertidumbre no saber si mañana vas a estar vivo eso es terrible lo peor de todo ya leí a lo que sale lo que también le digo al grupo y de hecho Roy Harley y Carlitos Páez también, nosotros queremos ser expedicionarios teníamos, éramos compañeros de clase y el grupo lo mira y le dice, pues ustedes ¿cómo van a ir cinco? Ustedes tienen que salir a hacer una expedición de prueba y vos te ofrecés en esa situación en que estabas, ¿qué necesidad teníamos de ofrecernos? Nos tocó porque habían muerto los otros, porque nos tocó la aposta y bueno me tocó jugar, soy titular ahora no soy más el de 19 años suplente que entró ese año ahora tengo que jugar el partido fue un poco lo que nos tocó a todos en distintos lugares en distintos momentos cada uno jugó su partido Todos dependíamos de todos y la prueba está, digo, de cómo se organizó arrancamos con ocho expedicionarios al final quedaron tres se fueron descartando solo porque también era muy difícil elegir a dedo sabíamos perfectamente bien que los que tenían que salir en la expedición eran jugadores de rugby por el entrenamiento y el estado físico pero también es importante la mente que no se entregaran y que estuvieran realmente convencidos de que iban a llegar y eso lo hicimos con expediciones donde los mandábamos para abajo ahí en donde estaba el avión y se alejaban no sé 500 o 600 metros después tenían que volver ya con la nieve blanda y ahí se fueron descartando solo y quedaron esos tres en la cordillera estuvo muy con una gran introspección concentrado en que iba a salir cuando Nando quedó inconsciente al principio en los primeros días y tomó conciencia me acuerdo de haberlo oído estaba justamente yo cerca de él cuando tomó conciencia y le contamos lo que había pasado y él dijo voy a llegar al viejo a papá y le voy a contar lo que pasó lo dijo absolutamente convencido a mí eso me ayudó muchísimo porque siempre estuve convencido que Nando iba a salir lo digo con un convencimiento tal y bueno y siempre estuvo programándose para lograr el objetivo ese llegar a su padre y contarle lo que había pasado y así fue se mandó esa hazaña sobrehumana con todo el apoyo y la logística nuestra y el apoyo que le dimos antes de la salida pero él y Roberto realmente se mandaron una una más que hazaña ¿no? Parral tenía el lado de él a su madre muerta a su hermana muerta y él se quería ir de ahí era un lugar muy doloroso que había estado en coma tres días estaba todo golpeado pensaba en cámara lenta caminaba así como groggy estuvo un mes así pero Parral tenía la determinación total de irse y quería llegar a donde estaba su padre y su hermana o sea que para lograr su objetivo había que salir de ahí y para salir de ahí había que caminar Parral como no pensaba mucho estaba muy abumbado quería irse nosotros lo agarrábamos y lo decíamos Nando tranquilo recuperate come bien le damos más comida le damos mejor ropa Parral esa voluntad total que tenía Canesa que era inteligente era fuerte y pensaba alternativas porque Parral solo quería salir solo quería caminar era la determinación era como el motor de la locomotora del tren y después me sentí que era el otro que estaba fuerte que iban a salir los trens yo no pude era médico me tenía que quedar me tenía que recuperar de la vista me recuperé y ellos ya habían estado dos meses comiendo un mes y medio el triple de ración ya estaban preparados todo lo que ocurrió fue planificado y después se tuvo que ejecutar el plan y se pudo cumplir gracias a la fuerza la interesa y a honrar la palabra que tuvieron Canesa y Parrado de no pudiendo más seguir caminando y un paso más y otro paso más cada paso que daba Parrado estaba más cerca de su padre estaba más cerca de su hermana y cada paso que daba Canesa estaba más cerca de avisarle a alguien que contara que había 14 amigos arriba que habían confiado en él o sea que el amor el amor fue la energía más grande de nuestra historia por amor Camino Parrado por amor Camino Canesa también quería abrazar a su madre y eso es lo que aprendimos que acá en la mente es muy poca la energía que hay no la fuerza de la mente la mente solo te permite que te concentres en algo la energía más grande que existe es la emocional sí exactamente nosotros tres llegamos después de tres días de escalar llegamos a lo que sería la cumbre de esa montaña fue una experiencia una vivencia muy difícil fue una locura evidentemente con 19 años fue una falta de respeto no por la edad sino por lo que estábamos haciendo una inconsciencia una falta de respeto a la montaña el no conocer la montaña y bueno hicimos cosas que fueron increíbles que hasta hoy cuando lo miro digo pensar que yo subí esa montaña que debe tener 600 metros por lo menos y en las condiciones en que la subimos y bueno yo digo que también tiene mucho que ver la edad la edad tiene que ver los objetivos que teníamos el hecho de que no íbamos a dejarnos morir en la montaña sino que íbamos a intentar salir de ese lugar y fue un poco lo que hicimos siempre que llegas a una cumbre siempre hay un pedacito que está un poco más lejos que está más arriba es decir no es que llegamos a la cumbre del Everest una cosa por el estilo no llegamos a una montaña que era lo que no nos permitía a nosotros contactarnos con la gente con Chile con todos los valles chilenos pero vimos más nieve más montañas y habíamos visto tanto ya que tampoco era un momento ni de felicidad ni de no fueron de grandes alegrías y tampoco de grandes pesares es decir teníamos que seguir en lo que estábamos haciendo de tratar de salir de ese lugar entonces ahí fue que al ver que seguían las montañas y que la comida no iba a ser suficiente para los tres y que yo estaba muy cansado por la subida se decidió que yo volvía y que ellos dos iban a seguir creo que parte de lo lo que vimos lo que decidimos en ese momento y bueno de acuerdo con las circunstancias uno creo que tiene que irse adoptando y va modificando sus sus primeros planes ¿no? sí son esas cosas de que bajé llevamos llevamos demoramos tres días en llegar a lo que sería esa cumbre con Nández y con Roberto y después bajé en lo que sería una hora hora y media más o menos dos horas volví a estar con mis compañeros de avión y creo que 30 y algo de años después del accidente me vengo a enterar que mi mochila era la más pesada que pesaba entre 30 y 40 kilos ahí me explicaba ahí me di cuenta de por qué cuando yo hacía escalones se me rompían porque apoyaba el pie y se me rompía el escalón de nieve y que tenía cierta tendencia a irme de espaldas en esa montaña pero son esas cosas que cada uno carga su mochila y ahí los primos estragos 30 años después en un asado me entero de que mi mochila era la más pesada y a mí no se me ocurrió en el momento que nos traen la mochila que me dicen Montintin esta es tu mochila Nando esta es tu mochila Roberto esta es tu mochila ir a ver qué llevaba Nando o qué llevaba Roberto o cuánto pesaban las mochilas es decir mi mi misión era cargar esa mochila y ni se me ocurrió nunca y de hecho nunca lo hablamos y 30 años después me enteré de que había sido la mochila más pesada de todas pero son las mochilas que llevamos en la vida es decir la montaña y todo lo que nos pasó tiene un paralelismo muy grande en lo que nos pasa en cómo nos tenemos que levantar en cómo tenemos que decir y si te llevaste la mochila más pesada era lo que yo tenía que hacer era la mochila que a mí me tocó es la mochila que me toca en la vida te pasan cosas y vos decís ¿por qué me pasan a mí no a otro? bueno sos vos el que tenés que resolver justamente ese problema de cómo seguir adelante cómo salir adelante y bueno y vos decís un poco lo que hicimos ¿no? seguir seguir la primera cosa que dijimos fracasó la expedición cuando vemos el trineo que habíamos fabricado unas chapas venían bajando de la montaña y dijimos algo pasó hasta que llegó Tintini y nos cuenta lo que estaba pasando nosotros pensamos de acuerdo al que nos ha dicho el piloto que del otro lado yo había encontrado el plano de vuelo de ellos y Curicó estaban a per y por decir la chilena y suponíamos erróneamente porque el piloto nos ha dado mal la información de que el Curicó estaba en Chile no estaba en Argentina en la pre-curricía de Argentina suponíamos que subiendo esa montaña del otro lado íbamos a ver los verdes valles de Chile no se veían montaña tras montaña tras montaña y bueno ahí quedó una espera que fue por un lado escuchar la radio todos los días saber que no si se había por otro lado empezamos a pensar y si esta expedición para casa habían llevado las mejores cosas las mejores ropas nuestras ellos que han hecho a elegir las cosas que necesitaban dejárselas este si empezamos a pensar si no llegaban qué hacíamos yo en ese momento pensaba qué horrible que debe ser morir solo y ser el último sin afecto ni nada dentro del cabrón de miércoles que ya lo veabas y yo no quería que no iba a morir ahí prefería morir tirado en la montaña peleando que quedarme dentro ese avión que lo odiaba no iba a subir para arriba porque no tenía las fuerzas para escalar pero ya estaba planificando alguna salida de otro entonces no me quedo a morir acá dentro el plan B era ir hacia el valle de vuelta es decir ya estábamos avanzados diciembre ya no había tormentas había muchas horas de sol la nieve se estaba derritiendo y Daniel y Eduardo y Frito un poco habían pensado la idea de ir hacia donde habíamos ido nosotros hacia la cola hacia ese lado hacia el lado del valle hacia el lado del río actual y bueno ese era el plan B que en realidad de una forma o de otra creo que capaz que no hubiéramos sido 16 los que nos salvamos pero yo supongo que 6 o 7 8 se hubieran salvado porque algunos no podían caminar porque la situación estaba muy complicada todavía para ellos había una cantidad de circunstancias pero había un plan B era un plan de muerte en todo caso bueno el plan de muerte fue siempre es decir la muerte a nosotros nos estaba rondando siempre ya sea por la inconsciencia ya sea por lo que estábamos viviendo ya sea por el tiempo que estaba pasando ya sea por lo que uno se estaba debilitando creyendo que estaba bien es decir nos pasaba a nosotros los expedicionarios cuando volvíamos al avión y los veíamos y conversamos entre nosotros y nos mirábamos y decían ¿viste cómo están? qué mal que están y siempre pasa eso siempre los que están mal son los otros y nosotros no nos podíamos mirar no nos mirábamos en un espejo ellos capaz que decían que nosotros estábamos mal también ¿no? hay que ponerse en el lugar de los que estaban mal este porque evidentemente si Parrado y Canessa no llegaban había un plan B que nosotros lo estábamos planificando entre los primos y algún otro pero el plan B no era para todos en ese plan B si Parrado y Canessa no habían llegado con la mejor ropa el mejor entrenamiento con todo lo que llevaron evidentemente no íbamos a salir nosotros en un plan B a hacer lo mismo porque ya teníamos lo que nos había dicho Vicentini estábamos dudando de salir para Argentina o esperar el mes de enero que hubiera mucho menos nieve y entonces iba a ser mucho más fácil pero lo seguro es que por lo menos cuatro o cinco de los de los dieciséis no iban a no iban a salir evidentemente dependíamos de la expedición eso pero eso lo quería decir de que si ellos no llegaban nosotros estábamos muertos nosotros íbamos a tratar de salir en ese plan B que habíamos armado de repente también moríamos pero digo no ahora habían cinco o seis que estaban condenados a a que no podían participar en el plan B entonces ese plan B no se podía hablar entre todos y a su vez ellos sabían perfectamente bien que si esa expedición no llegaba era la muerte de ellos entonces había que mantenerles el ánimo y ahí ahí sí hubo mucha broma mucha cosa inclusive hasta se llegó a apostar a ver quién se moría primero los que estaban embromados y entonces le botaban a coche y se ponía furioso y decía no porque yo pienso muchas veces que fuimos como conejillo de indias y que fuimos sometidos a un experimento de comportamiento entonces lo que te cuento yo es lo que sentí no es teórico es práctico de que yo tenía la sensación de que en el tiempo cuanto más tiempo pasara más posibilidades iba a tener de sobrevivir o sea que lo que tenía que hacer era durar en el tiempo porque el verano iba a estar a favor nuestro iba a venir el deshielo iba a ser más fácil salir caminando o sea que había toda una una adaptación de la muerte de vivir el día a día y de vivir el minuto a minuto y no la ansiedad que es una característica tan fuerte del mundo en que vivimos ahí no había ansiedad ahí había un perdurar en el tiempo una relación poderosa con Dios con un Dios que conocí en los Andes como nunca había sentido ese Dios que le pedís ayuda cuando tus fuerzas flaquean yo creo que la sociedad esta que nos colma con todo nos hace muy paganos porque todos lo dominamos tenemos autopotente tenemos ropa tenemos dinero tenemos un montón de cosas y eso indudablemente nos acercan de la necesidad de la fuerza y del amor a Dios ya se había abandonado el coche no estaba mal estaba bien y cuando él comunicó eso que si no pasaba la noche buena con su familia él se iba a morir eso ni se abajo ya no se incorporaba a los pocos días ya no se levantaba más era un tipo fuerte robusto por eso te digo la mente es terrible para algunas cosas y Numa fue un tipo increíble yo lo conocía era compañero de mi hermano del seminario a los 7 años 6-7 años hacíamos viajes juntos en ómnibus viajes de miércoles viajes en ómnibus de Montevideo Brasilia en los ómnibus de onda cuando Brasilia no existía la estaban haciendo todos carreteras de tierra durmiendo arriba de los ómnibus con el cura no va un tipo excepcional vivimos una ocasión formidable vivimos experiencias maravillosas y que ha concluido mi hermano y Numa eran los más chicos pero más pequeños de todos ya convivir con chicos de 14 13 14 15 años y viste cómo son esas cosas de sobrevivir con los menores con nosotros pero fue una experiencia interesante y Numa compartimos mucho con mi hermano y con Numa esos viajes era un tipo excepcional en la montaña pasaba lo siguiente estábamos a 4.000 metros de altura prácticamente también se siente una cosa así el oxígeno el caminar dentro de la nieve enterrándote hasta la cintura con el poco oxígeno arriba te produce un desgaste impresionante cada paso como fuerza inhumana y Numa fue un tipo muy generoso y yo me daba cuenta en un momento ese día que entré en hipotermia me di cuenta que yo estaba sobrepasado de entregar cosas y me di cuenta me estaba debilitando entonces me di cuenta de ser generoso pero un poco egoísta controlar la energía que yo entregaba y dupo porque si no me iba a morir entonces teníamos que graduar las energías hacer todo lo que podíamos había caminar para marcar la cruz en la montaña por si pasaba en un avión que nos viese o escarbar la cruz para que quedara marcada cada uno tiene su ritmo en la montaña uno camina un poco más rápido un poco más despacio porque si no te queda sin aire te queda zapichado entonces hay que regular la energía de cada uno de acuerdo a este aspecto en la aventura por eso digo no me entregó todo lo que tenía de 100 sin darse cuenta de generoso y bueno se fue debilitando y realmente se murió por entregar lo que entendemos la mayoría de nosotros por entregar demasiado al grupo se debilitó mucho yo no podía levantarme porque no tenía la debilidad tan grande que no podía pararme y yo ¿qué va a pasar conmigo? yo me voy a morir me tengo que despedir de ellos porque había descubierto que la muerte no es lo peor que te puede pasar mi padre vivía en un país de paz y felicidad y Jesús se había aparecido entonces la muerte para mí en ciertas circunstancias es una salvación pero nosotros habíamos hecho todo desde el primer día para no dejarnos morir para honrar y defender la vida honrarla hasta comimos del cuerpo de nuestros amigos muertos que tenían proteína y la energía necesaria para sobrevivir a ellos le debo a los que sobrevivieron que alimentaron a prepos porque yo ya al final no quería comer cuando salió para Radio Canesa en la expedición final del 12 de diciembre lo hicieron porque el día anterior se murió Numa Numa Turcati era el tipo más santo que se daba a sí mismo y daba todo por los demás por eso adelgazó más rápido que yo tuvo la misma gangrena pero ¿por qué se murió el 11 de diciembre? ¿por qué? porque fue más generoso con su energía y la entregó más y yo fui más tacaño y la entregué menos y ese es un debe que me queda todavía dar y dar más ¿verdad? Numa dio y se murió y eso provocó que Canesa le dijera parrado mañana nos vamos y salieron justo porque en esos 10 días de caminata que fueron los 10 días más angustiantes de mi vida porque mi vida dependía de ellos no nevó nunca y pudieron caminar todos los días no hubo avalanchas tampoco nada más que los que quedamos en el avión los ojos subidos un tricetrino y ya no tenía más ni fuerza para hablar cada uno en ese mismo pensamiento ¿verdad? dañando una segunda expedición si no llegaban ellos algunos estaban mucho más fuertes porque comían y a mí me obligaba a comer el fitosal me traía y me obligaba a comer por eso no me morí tampoco me obligaron a tomar un bebé de pecho y al final dije bueno ya que morir no es lo que te puede pasar es una solución al final porque le pongo fecha de caducidad al sufrimiento entonces dije el 24 de diciembre la noche buena me voy a morir me voy a dejar morir y ya la incertidumbre que reinaba todo el tiempo más la presión del cuerpo alma y mente simultáneamente continuamente sin ningún segundo de paz te devoraba y te apretaba y te apresionaba ya iba a caducar y terminar el 24 de diciembre el día que aparecen Parrado y Canesa sale la expedición el 12 de diciembre el 15 de diciembre en el informativo de la mañana escucho la noticia que habían encontrado una cruz en la montaña y que iban a ver de qué se trataba y nosotros al costado del fuselaje hacíamos una cruz porque nos habíamos dado cuenta que lo que se veía de lejos eran las sombras de las pisadas y entonces teníamos una cruz que tendría no sé un metro y medio más o menos de ancho por 50 y 50 y eso lo hacían tres caminando que se iban hundiendo en la nieve pero había que hacerlo todos los días porque el deshielo le iba achatando y bueno habían visto una cruz y yo ahí pensé digo pasó un avión al otro día del accidente ahí no había cruz no había nada y después de eso no pasó más nada por arriba nuestro y entonces digo ¿cómo puede haber visto una cruz? pero bueno fui y les di la noticia apareció una cruz y a las 11 de la mañana más o menos sentimos un helicóptero que venía y dijimos bueno ahí nos vienen a buscar y este y lo sentimos que se arrimaba y de repente sentimos que que se empezó a alejar y se fue no lo vimos nunca pero sentimos el ruido y era una montaña esa que estábamos nosotros nosotros estábamos de este lado y de este lado de acá había una cruz meteorológica argentina que medía la cantidad de nieve que tenía arriba la cantidad de agua que iba a haber en el deshielo no sé algo por el estilo y bueno cuando escuché esa noticia vino un bajón espantoso en el grupo y ahí primero que se me ocurrió fue la estupidez de decir pero escuchame una cosa si estos después de 70 días que estamos acá adentro vienen nos encuentran y parrado y canesa que están caminando hace una semana este no se van se van a llevar los méritos estos y no todo lo que hicimos nosotros es mucho mejor que no nos hayan visto y todos quedamos convencidos sí, sí tenés razón imagínate lo que era eso estar a dos tres días de la noche buena perdidos en la montaña famélicos algunos moribundos era imposible de tolerar imaginarse una noche buena una navidad ahí ya habíamos resuelto que antes de la noche buena si no aparecían nos tirábamos para el otro lado hacia el valle pensando que que íbamos a llegar a algún lado o que nos muriríamos por lo menos en el intento o sea que sí realmente fue un regalo de navidad tan emocionante aquella navidad en el hotel Cera donde Santiago de Chile fue la navidad más linda de mi vida sin duda bueno fue un festejo impresionante imagínate en cuanto a la noticia que estábamos salvados por lo menos después de tanto o de tanta muerte volvíamos a la vida un festejo impresionante los cigarros estaban racionados empezaron a comer cigarros tratar de emplorijarnos hacía 73 días que no nos bañábamos y no nos peinábamos tratar de peinarnos un poco era imposible peinarse y bueno el festejo y la felicidad de volver a nuestros hogares ¿verdad? es verdad las casas se decían los padres estamos vivos es difícil describir que esa sensación después de tanta lucha de día hora por hora día por día durante 73 días permanentemente con todo el trabajo toda la creatividad todo el esfuerzo lo que habíamos logrado increíble de chicos en una sociedad tan pura habíamos logrado eso y dos días antes el 22 el viernes porque era domingo 24 el viernes aparece Daniel Fernández en la boca del avión donde había partido diciendo apareció Nando y Roberto y ya vienen los helicópteros a buscar y bueno ahí fue la loción la vida volvió a nosotros la loción se nos metió adentro cambiamos la ropa porque cada uno tenía la ropa que había encontrado y yo sabía quién tenía mi saco azul no he visto y se lo pegué y lo tomé ya volví al sentido a propiedad verdad apoderarse de nosotros me lo puse me quedó el gato y ya hacíamos agua en cantidad es un tacho de inoxidable que de forma muy rara trapecio cortado y yo en la agua nos lavamos la cara limpiamos los dientes con la poca pasta que tenía que nos quedaba nos sentamos a esperar el helicóptero que llegaron eso era las 7 de la mañana llegaron una menos cuarto sentimos los papas atrás de la montaña de los chilenos y de repente desaparecieron y de puta se perdieron estos boludos y se habían perdido porque Nando venía con ellos para guiarlos pero por donde ellos habían subido y bajado el helicóptero no podía subir no llegaba salpía claro pero llegaron a pie entonces vamos por abajo por el lado argentino que más abajo y entonces nosotros quedamos esperando hasta que alguien dice miren allá viene y miramos para abajo hacia Argentina hacia el este y había dos puntitos que se movían con respecto a las rocas negras que siempre las teníamos como referencia hacia algo se movía se movía muy rápido en silencio total hasta que del golpe empezó un ruido de esos rotores arriba nuestro dando vueltas la nieve volaba para arriba nuestras manos los saludaban y no parecía un rescate parecía así que ponía el himno de la alegría ¿verdad? que estamos viviendo y pensé este es el momento más fuerte de mi vida hasta que nació a unos años después de mi primer hijo mucho más fuerte aún ¿a dónde se compara el nacimiento de mi hijo? nada nada me subió un helicóptero uno de campera roja de parca roja que saltó del cuerpo el socorro andino yo estaba tirado en la nieve sin poder caminar me venía reptando y me agarró y un helicóptero bajó porque no podían apoyarse porque el plano era inclinado me subió para arriba y arriba otro de casco blanco me agarró me metió para adentro y yo le agarré el casco y le daba besos empujó contra el asiento me abrochó los cinturones habrá pensado ¿y esta qué intenciones tiene? yo era de nuevo mi salvador yo lo estaba saludando con total efusión y miré por la ventanita y vi que el avión se quedaba cada vez más chiquito y pensé ¿cuánto habíamos sufrido ahí adentro? ni el peor enemigo desearía eso ¿cómo es capaz el hombre de soportar tanta presión en forma simultánea en el cuerpo en el alma y en la mente? y qué grande es verlo cómo responde frente a todo eso con una grandeza espiritual una paz espiritual con amor ese es el poder más grande que existe en el mundo el que el hombre lo tiene no tiene nada que ver con la riqueza con ninguna otra cosa tiene que ver con el alma es el amor es la fuerza más grande que puede mover montañas el amor entre nosotros movió montañas porque se le abrió el paso aunque en ese esparrado estoy seguro que Jesús nos acompañó nosotros pensamos que cuando iban cuando venían los helicópteros estábamos todos esperando que yo nos estaba escuchando por la radio y sabíamos que ya estaban saliendo que estaban llegando y la idea era pensamos que los helicópteros se iban a posar ahí y ahí íbamos a llevar a los que estaban más embromados y después nos dimos cuenta que no podían bajar porque se enterraban en la nieve además la montaña tenía su pendiente y entonces nos andaban por arriba y se arrimaban y se alejaban pues tiraban unas balizas de humo para ver el viento a nivel de piso porque ahí el viento que va cambiando de lado según la altura y este y entonces llevábamos con mi primo Eduardo a Roy baja el helicóptero que casi bueno Roy salió volando y con la tapa y yo me quedo ahí tirado a la nieve y se me viene el helicóptero encima y pensé que me achataba y ahí veo una mano que sale y bueno me agarro esa mano y era Nando que venía en ese helicóptero y ahí en ese helicóptero salimos Nando que fue a mostrar a los pilotos donde estábamos que no ellos no creían que era una locura que era imposible que era mentira que no no creían que estuviéramos ahí que estábamos ahí y este y ya estaba Magino que había subido antes y bueno y nos sacan a los primeros y la idea era volver a sacar los restos pero la salida fue tan tan difícil los pilotos de los dos helicópteros eran los pilotos que tenían más rescates en la montaña uno era el piloto de Allende tenían una experiencia y bueno después los vimos varias veces y vinieron inclusive acá a Montevideo y nos dijeron siempre que de todos los rescatos que había tenían cientos de rescates en la montaña de todos los rescates que había hecho como el nuestro ninguno y entonces ahí resolvieron que no iban a volver ese día porque ya ahí habían dejado rescatistas con comida y una carpita y no sé cuantas cosas más y entonces se que iban a volver al otro día claro Mangino dijo alguna vez que él no se fracturó una pierna si no me equivoco él no caminó durante los 72 días pero ese día saltó al helicóptero ¿no? Sí, ese día salió corriendo el TAS-TAS desarrolló los helicópteros TAS-TAS de las zapas helicópteros que era grabado para siempre acá adentro ¿verdad? que estaba preparado para el primer helicóptero que apareciese había una ladera el helicóptero no podía apoyarse porque la pendiente no le permitía entonces estaba sostenido así en el aire realmente cuando treparse tiene un tipo grandote una tampera enorme era el rescatista Sergio Díaz me abraza lloraba como un chiquilín chico están vivos están vivos yo me quería soltar rodamos hacia abajo un poco juntos abrazados yo me quería soltar y el tipo no me dejaba me tenía agarrado y este y cuando luego zafarme ves un helicóptero el helicóptero se levanta y empieza a irse y bueno este ahí nos quedamos juntos perdiendo la nieve eh preparando que regresaron a buscarnos pues salíamos de agrupo claro este y pasaban las horas pasaban las horas y los helicópteros no aparecían al que no nos dimos cuenta que esa noche que esa tarde no iban a volver entonces de vuelta a volver al avión y con la felicidad nos habían encontrado pero yo quería estar en el hotel comiendo todas las comidas que habíamos soñado a pesar de que le había traído una garrafita que metía hielo y hacía agua rápidamente un pesito algunas cosas poquitas cosas para comer claro y bueno ahí bajamos la noche de vuelta y había un tal bravo que se llamaba que este que lo habían tirado del helicóptero porque había muchas turbulencias a ese militar que estaban mangas camisas y empezó a pasar frío empezó a abrigarlo para que no no hubiera traído equipo pensando que no no tenía que quedarse una noche más ahí ¿verdad? claro fue un tipo especial con Sergio un tipo fenomenal un tipo increíble fue el único que se animó a quedarnos con nosotros adentro de la vida claro casi una carpa a unos cuantos metros de nosotros un cierto temor cierto recién lo imagino yo porque había reto de gente por ahí y anda a saber qué pasaba por la cabeza de ellos claro yo recuerdo que después de esa noche le pregunto este a Sergio ¿por qué no se quedaron nosotros con nosotros? él me dice mirá Moncho el olor que tiene ustedes era insoportable que nosotros nos tomamos cuenta el olor que teníamos el olor que había dentro del avión claro te vas acostumbrándonos en ti ¿verdad? la mugre que teníamos lo que era el ambiente alrededor ¿verdad? pero fue un tipo realmente increíble que nos ubicó en la realidad en el mundo que íbamos a enfrentar cuando necesitábamos ni idea me preguntaba ¿qué vas a hacer vos? yo me voy a Sheraton a comer unos buenos unas buenas comidas habíamos anotado una libreta todas las cosas que íbamos a comer cuando salían y después me voy avión no volvía ni loco cruzaba para la Argentina Mendoza claro a Buenos Aires volvíamos por la carrera llegaba a la casa y mis padres se golpearon la puerta de decirle estoy vivo de tipo sorpresa me llamó en total loco el mundo sabe de sobrevivientes es una noticia mundial hay periodistas por todos lados esperando ustedes claro fíjate en nuestras cabezas donde estaban fue muy difícil la salida el primer día cuando salimos nosotros porque ya era tarde era de tarde había muchas turbulencias ahora hay muchas turbulencias en la cordillera el día siguiente creo que ya fueron temprano y no tuvieron problema y si fue este el helicóptero nuestro por lo menos y los dos les costó muchísimo poder pasar por encima de los picos estaban cargados de combustible porque no sabían cuánto tiempo iban a tener que volar y se sacudía impresionante crujía todas las chapas del helicóptero y si estuvimos con cierta cierta atención pero ya estamos curados de espanto me acuerdo que nos nos miramos lo que estamos en ese helicóptero entre nosotros nos miramos dijimos esto ya es una ironía del destino esto es demasiado nos vamos a morir acá después que estamos casi afuera pero ya en un espíritu totalmente distinto a lo que podía ser una persona normal en un accidente los pilotos del helicóptero estaban aterrorizados me acuerdo que sudaban sudaban y percibían que nosotros nos estábamos riendo y no entendían que estaba pasando por nuestra cabeza pero si ya estamos curados de espanto yo me acuerdo perfecto de ese momento que fue bastante preocupante pero ya te digo si había que morir ya estábamos casi muertos y tan cerca de la muerte habíamos estado fue una sensación muy distinta a lo que me pasaría hoy como hubiera pasado antes quizás de toda la odisea la manera de salir siempre hubiera sido esa salir lo antes posible queríamos irnos lo antes posible de ese lugar y lo curioso también de lo que es la mente humana a todos nos pasó que cuando nos fuimos alejando del fuselaje inmediatamente desaparecía la nieve el fuselaje blanco las manchas de mugre de restos sentimos una nostalgia nostalgia de pensar que abandonamos ese sitio ese lugar que habíamos logrado lo que habíamos logrado que habíamos luchado 72 días por sobrevivir que habían muerto nuestros amigos que habían sufrido tanto o sea que sentimos nostalgia y jamás nos imaginamos que iban a volver por cierto y después al cabo de unos años empezamos a tener la necesidad de volver curiosamente y bueno volvimos en el año 93 creo y volvimos casi todos a pasar una noche en la cordillera bueno y yo como yo te decía al principio he vuelto 15 o 16 veces más cuando vemos que no vienen los aviones que no vuelven nuevamente a llevarnos se deciden que tenemos que pasar la noche y ellos comienzan a armar una carpa al costado del avión lo cual nosotros les dijimos pero escúcheme vengan a dormir que nosotros a nuestra casa nosotros los invitamos y ellos no querían eran tres uno de Socorro Andino un militar y otra persona que había ido ahí y no querían y es comprensible el dolor que teníamos lo que ellos veían todo alrededor del fuselaje y demás ellos tenían miedo nos tenían miedo hasta que al final Sergio decide pasar la noche con nosotros y bueno llevaban comida para tres personas una semana se la comimos toda esa noche esa noche le comimos todo y era una alegría nosotros ya nos sentíamos salvados ya nos sentíamos rescatados ya nos sentíamos que ya estaba ya se acababa eso era hablarle y preguntarle y preguntarle qué decía el mundo y que cuando se empezó a contar eso nos empezó a asombrar de que realmente nuestra historia tuviese la repercusión que tenía nosotros nosotros pensábamos poco menos que llegar a Santiago si salíamos de ahí llamar por teléfono nuestra familia estamos vivos y después es más habíamos organizado quién dormía en cada cuarto increíble uno estaba en esas pequeñeces quién dormía con quién quién se bañaba primero pero bueno gracias a esas pequeñeces vivíamos soñando soñando el día el día que saliésemos de ese infierno que al final se dio el 22 de diciembre fue fue mágico fue impresionante fue te desbordaba a mí me desbordaba este fíjate que yo además a nosotros nos rescatan el 22 yo me quedé un día más o sea que yo ya me preparé un día para volver a la vida el primer grupo fue instantáneo escuchar la noticia y al rato teníamos los helicópteros ahí rescatándonos pero bueno el ver a mi a mi madre estaba mi padre estaba mi hermano es una sensación como que querés abrazar a todo el mundo te viene esa sensación y además yo sentía que yo quería abrazar a los que en algún momento yo me había peleado en algún momento yo había tenido discusiones fuertes esa es la sensación como que querés perdonar a todo el mundo querés agradecer a todo el mundo y querés pedirle perdón a aquellos que en algún momento tuviste una discrepancia alguna pelea querés agradecer la sensación era agradecer agradecer cuando el helicóptero nos saca de ahí nos lleva a los maitenes un arrollito que puede tomar la primera agua sin tener que hacerla a las flores había un caballo me subí arriba de un caballo con una agrupada la sensación de libertad de vuelta ser libres era una prisión montaña era una cárcel montaña fue una cosa muy curiosa que yo no sabía que hasta antes de que me pasó nunca imaginé que podía pasar a un ser humano una felicidad intensa total y continua siempre decimos y sabemos que las felicidades son momentos y a mí me empecé a sentir una felicidad intensa que me salía por los poros cuando escuché la noticia con Daniel mi primo en la pequeña radio de que los habían encontrado a los canes hay aparrados de ese momento que nos sentimos que estamos salvados probablemente hasta dos o tres semanas después fue una intensa felicidad así que no hubo grados de más o menos felicidad unos pequeños picos si querés cuando me encontré con mis padres mis hermanos pero desde el momento que escuchamos la noticia y subimos al helicóptero y después bajamos y comimos los tréboles y llegamos al hospital de San Fernando y nos fuimos encontrando con las personas que queremos era una felicidad absoluta intensa a 24 horas del día el placer de comer el placer de ver gente el placer de abrazarnos el placer de estar vivos una cosa impresionante de felicidad continua absoluta intensa sin duda en los primeros momentos eran tantas las emociones tan fuertes y tantas emociones que no daba para pensar mucho el sentido no nos damos cuenta realmente de la magnitud de lo que habíamos vivido ni lo que nos esperaba pero a través de los días y el tiempo si fuimos tomando conciencia de que yo por lo menos fui tomando conciencia de que era un punto de inflexión toda la experiencia en la cordillera era un punto de inflexión de mi vida antes y después de eso y bueno realmente fue así la felicidad fue cuando vi al arriero cuando pude contactar de vuelta con la civilización porque veníamos en un proceso es decir veníamos de los hielos de la muerte de donde no hay vida a encontrar un río a encontrar pasto a encontrar vacas pero estaba faltando el hombre y al contactar con el arriero y decirle que había vida sabíamos que eso iba a ser estallar una cadena de eventos poderosa en las cuales rescatar a los amigos iba a estar dentro de eso pero la paz espiritual cuando veo ese arriero y me dice mañana 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 sentí que había cumplido que la ilusión esa de volver a contactar a la civilización que parecía imposible de tantos amigos que me habían dicho como plateros vamos a salir de acá y se habían muerto de tantas personas con las que pensé yo que iba a poder convivir después de la montaña todas esas que habían quedado y no había ninguna razón para que yo también no quedara y sin embargo había dado ese escalón a la vida de encontrar al arriero que me dijera mañana y mira que en la vida a mí me trató muy bien yo le agradezco a la vida a todo soy un agradecido y mañana rezo y hoy pido y agradezco todo lo que me han dado porque mis hijos son sanos inteligentes buena gente buena gente enseñamos a ser buena gente para con los demás y los nietos bueno ya es más difícil que se encarguen de ellos de educarlos yo me encargo de pagarles la educación pero que los eduquen y y después la vida se me vino tuve un cáncer de mama un hombre que decía en mujer que le pasa esto me operaron me sacaron la mama que era una cosa diminuta y unos ganglios de abajo del brazo a los 5 años hizo metástasis en los huesos y en los hígado y estuve hasta principios de diciembre de este año tomando quimio por boca en el último PET que me hice no había más cáncer bueno pero me caí un día que me había tomado un whisky con quimio estaba tomando whisky y vino la quimio me la tomé con whisky y me maillé me caí para atrás las piernas al caer me rompí el perón carajo y este y estuve como un mechipito rechazado y aprendiendo a caminar de vuelta y después tengo desde hace varios años una artrosis de cadera ¿verdad? y hace dos dos lunes que me operé de prótesis de cadera me pusieron una prótesis cabeza de fémur contra la cadera y psofacto se me pasó el dolor que me pedía y claudicaba permanentemente mi cáncer y ahora ya hace dos semanas que estoy haciendo fisioterapia y ya camino solo entonces estoy feliz es el último bastión de los males que me acajaron que me tocó vivir es esto ya me operé yo creo que la semana que viene ya los males quedaron atrás me voy a hacer un pet a ver cómo estoy adentro desde el primero de enero ya le dije no colgo dejé de tomar y qué pasó los valores en un hemograma subieron el índice tumoral bajó y la piel que parecía cortonada de un viejo de 90 años que me está transformando para ir con una bailarina entonces estoy feliz 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 y quiero contagiar la felicidad aunque sea a través del Zoom a todos los peruanos que aprovechen la vida no pierdan nunca las esperanzas cuando les va mal luchen peleen que no doy más mentiras se puede dar más y si la vida hace que tengan que ir de esta tierra les aseguro que van a algún lugar donde se vive mucho mejor pero mientras honren la vida defienden la con un asistente y una cosa más el amor es lo que uno persigue ¿verdad? ser feliz vivir en paz salud para eso hay que ser merecedor de la felicidad y para eso hay que saber cuánto más puede el hombre dar y darse a sí ese es el sentido de la vida no hay otro y bueno yo creo que es un poco la fragilidad del hombre de saber que no tenés nada garantizado de darte cuenta de que no esperes a que se te caiga el avión para estar con tus seres queridos con visitar esa tía que te mimo tanto de chico y que ahora en poco tiempo se va a morir con el tener la paz espiritual de como salimos nosotros salir caminando y caminar en la dirección correcta y no apostar al éxito o al fracaso y también de no esperar los helicópteros si hubiéramos estado esperando los helicópteros hubiéramos estado todavía en la montaña espero que esos son los grandes rasgos de lo que a mí las lecciones aprendidas en la montaña bueno tengo que decir que yo soy un aprendiz del hombre y la montaña que sé lo que sienten los que viven en esa parte grandiosa del mundo donde el arriero dice que cuando estás en la montaña te encontrás con una paz interior que no necesitas comer no necesitas tomar te sentís que que tu alma se acerca a Dios sin lugar a duda y esa sensación solo la tiene la montaña y es la montaña lo que genera la solidaridad yo sé que entras en cualquier casa de un peruano y si hay un plato en la mesa medio plato es para ti y eso lo valoro y por eso los admiro y los respeto y están en mi corazón y los respeto 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 Gracias.